Música Nos acompaña la profesora Farri León, ella es egresada licenciada de física de la universidad distrital y está trabajando en este momento en los proyectos estratégicos de extensión de la universidad nacional. También nos acompaña Hernán Pérez, quien es coordinador del programa de innovación social de la universidad nacional. Él es musicólogo de la Sorbona de París y está haciendo todo un trabajo en relación con esto que es tan importante para nosotros y es la proyección y la innovación social. Y también nos acompaña el maestro, muchas gracias por venir, Fabio Fajardo, quien es maestro de física en la universidad nacional, trabaja en el departamento de física y ya tendremos ocasión de ver la prodigiosa manera como la física puede entrar a resolver problemas concretos de poblaciones concretas y la física y la ingeniería y la salud y el arte se combinan todas para dar una alternativa de solución a poblaciones concretas. Entonces espero que ustedes se enriquezcan y nos enriquezcamos todos con el aporte de este gran proyecto de la universidad nacional. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero, pues disculpas un poco por los retrasos. Ustedes saben que cuando llueve se pone un poquito complicado. Y bueno, tuvimos otros problemas acá de la conexión del computador. Pero ya, entonces precisamente hoy venimos a hablarles de una experiencia bien interesante que tuvimos en un espacio territorial de capacitación y reincorporación en San José del Guaviare, en la vereda de las colinas. Pero pues antes de llegar allá, quisiéramos contarles un poquito en el marco de qué se encuentra toda esta actividad. Porque esto, como lo decía la profe ahorita, es muy difícil hacer proyectos, cuando es muy difícil gestionar recursos en universidades públicas. Entonces yo quiero contarles un poquito cómo hemos sorteado nosotros esos temas desde el programa de innovación social de la sede de Bogotá. Entonces, bueno, básicamente nosotros, después de muchos aprendizajes, entendimos que la innovación social desde la academia podemos entenderla desde cuatro grandes fases, que son pues muy importantes para nosotros. La primera fase consiste en generar de alguna manera una curiosidad en las comunidades hacia otras formas de resolver los problemas que nos aquejan. Entonces, ¿cómo generamos esa curiosidad en estas comunidades? Nosotros utilizamos la estrategia que se ha hablado mucho, que es la apropiación social del conocimiento. Entonces, básicamente esta primera fase lo que busca es fomentar un modelo de divulgación de las ciencias, pero las ciencias en un sentido amplio, ¿cierto? Estamos hablando de ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias básicas, incluso las artes, para mostrarle a las comunidades desde el quehacer de la universidad cómo tenemos otras alternativas para resolver nuestros problemas. Y básicamente en esta parte del programa lo que hacemos es un montón de actividades de apropiación social del conocimiento. Les voy a nombrar rápidamente algunas que hemos hecho en este trienio. Hemos hecho encuentros de tecnología en prueba del desminado humanitario, hemos hecho dos. Hemos hecho charlas de divulgación científica con el físico del CERN, Javier Santaolalla, no sé si tuvieron la oportunidad de asistir a alguna de ellas. Tuvimos dos el año pasado y este año pues ya tuvimos otra con él. Trajimos, por ejemplo, a un profesor de Francia, Charles Rosman, a hablar sobre la terapia social en Colombia. Digamos que toda esta gestión la hacemos nosotros, buscando generar esta apropiación social de otras experiencias que vienen desde todas partes del mundo. Participamos en el Seminario Internacional de Música y Transformación Social. Allí contamos con personas de 28 países que han vivido escenarios de post-conflicto. Escuchamos todas sus estrategias a través de la música y el arte de cómo reconciliarse en escenarios de post-conflicto. Olimpiadas Iberoamericanas de Química, los Clubes de Ciencias, este es el tercer año consecutivo que lo hacemos con la Universidad Nacional. La compañera Farley ha estado trabajando fuertemente en el de este año. Los 15 años del programa Ondas, todo esto enmarcado dentro de nuestro programa de innovación social. Tuvimos un congreso internacional de innovación social donde tuvimos la oportunidad de socializar ante varios aliados estratégicos todos los proyectos de extensión solidaria que hemos hecho, que ya les voy a contar qué es la extensión solidaria. Y en este momento estamos implementando una estrategia que se llama Universidad del Barrio. Entonces sacamos a la Universidad, a los barrios colindantes, digamos que de alguna manera el campus de la CE Bogotá no tiene, digamos, muy buena relación con sus vecinos. Ven a la Universidad como un foco, un poco de violencia, de vicio. Entonces lo que hacemos es también mostrarle a los barrios colindantes, pues todos los beneficios que tienen de tener a la Universidad, ¿cierto? Pueden acceder a las bibliotecas públicas. Sacamos a la ciencia, sacamos un domo astronómico que la gente conozca un poquito sobre astronomía. Llevamos las maletas del Museo de la Ciencia y el Juego, no sé si han escuchado sobre ese museo. Entonces la gente tiene la oportunidad de jugar, ¿cierto? Tenemos una maleta que se llama Rumbo UN. Son 28 juegos donde los chicos se enfrentan a las preguntas del examen de admisión de la Universidad Nacional a través de juegos que son bastante complejos, yo no los resuelvo yo. Y, bueno, esta es un poquito la imagen de cómo se ve la Universidad del Barrio. Y también pues hemos tenido, pues, en el sesquicentenario de la universidad, tuvimos un sinfín de actividades de toda índole, entonces ahí también se enmarcó el programa de innovación social. Pero quiero contarles una experiencia bien especial que hemos denominado Espacios de reconocimiento para la paz y que es, digamos, el primer paso, el primer acercamiento hacia estos espacios territoriales. Y desde aquí entonces nace la propuesta. Y ahora les va a contar Fabio. Entonces, ah, olvidé contarles el orden de la presentación. Les va a presentar el programa de innovación social. El profesor Fabio les va a hablar de la historia del IDDS, del Encuentro Internacional de Diseño. Y Farley les va a contar explícitamente cómo fue la experiencia en Guaviare. Entonces, este proyecto, básicamente, a ver si les puedo mostrar un videíto. El proyecto Espacios de reconocimiento para la paz de la Universidad Nacional busca reconocer en la comunidad y que la comunidad reconozca en la Universidad Nacional. Otro actor que también hace parte de nuestro país y que la universidad le pueda aportar a la comunidad y la comunidad nos aporte a nosotros su visión acerca de qué es lo que está ocurriendo en este nuevo proceso de nuestra vía de la paz en una zona que ha sido tan afectada como esta. Desde la academia lo que queremos es llevar ese conocimiento a diferentes regiones del país, regiones que han estado en situación de conflicto durante muchos años. Y creemos que una de las bases más importantes para la reconstrucción de este país y para que lleguemos a un momento de paz completa va a ser el conocimiento. El objetivo central del proyecto es crear y generar espacios para que los miembros de diferentes tipos de comunidades se reconozcan en sus saberes, en sus experiencias, en sus historias. Buscamos una reflexión a partir de diversos lenguajes disciplinares. Están las ciencias, están las disciplinas artísticas para la construcción de una nueva ciudadanía en este proceso que se abrió con la firma de los acuerdos de paz. Que la gente pueda imaginar un futuro mejor, el hecho de que tú veas que allí a la vuelta de 5 o 10 años podemos ser distintos, es fundamental en cualquier proceso de paz, en cualquier zona del mundo y más en Colombia. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos Básicamente una breve presentación de los profes que nos han acompañado en este proceso. Y bueno, el objetivo general es aumentar el capital intelectual, social y cultural en las comunidades de incidencia de las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes saben que la Universidad Nacional tiene 8 sedes, bueno ahora 9 porque abrieron la nueva sede en La Paz, de las cuales 4 llamamos de presencia nacional y se encuentran en las fronteras, entonces coloquialmente le llamamos sedes de frontera. Tenemos Tumaco, Arauca, San Andrés y Leticia, ¿cierto? Digamos que ellos aparte tienen unos nodos, entonces por ejemplo la sede de Tumaco atiende el Putumayo y la sede de Orinoquía en Arauca atiende el Guaviare. Entonces nuestro objetivo era fortalecer las zonas de incidencia, nosotros tenemos un programa que se llama el programa PEAMA, el programa PEAMA es el programa especial de admisión y movilidad académica, entonces este programa lo que le permite es a los jóvenes de estas regiones acceder a la Universidad Nacional, pero digamos que ellos, este examen de admisión compiten entre ellos mismos, no es como el PAES que les tocaba venir a competir con, digamos, personas de Bogotá que claramente van a tener un nivel académico mayor. Entonces lo interesante es que en esta primera experiencia vivimos el proceso antes y después del plebiscito, entonces en la primera experiencia que tuvimos en Tumaco, llegamos y estaba pues el país dividido, no sabían si votar por el sí, votar por el no y tuvimos la oportunidad entonces de compartir con los jóvenes profesores y líderes del municipio de Tumaco, fue nuestra primera experiencia, digamos, visitando estas sedes de presencia y aprendimos muchísimo, les voy a mostrar un ejemplo de una de las actividades que realizamos allá y era un taller de investigación, creación, transmedia, que llevaron las profesores de diseño gráfico. Entonces básicamente lo que ellos hicieron fue formar a las niñas en diversas formas de tener encuestas, de hacer, de recoger información, de transmitir información y al final del taller ellas escribieron unos cuentos. Estos cuentos fueron después seleccionados por algunas ilustradoras de la Universidad Nacional y se convirtieron en un proyecto artístico que en este momento se encuentra dándole la vuelta al mundo, está visitando galerías donde están muy comprometidos con el arte afro. Entonces, ¿qué buscaba este proyecto? Este proyecto descubrió, o bueno, diagnosticó que las niñas de Tumaco, cuando llegaban a décimo grado, tenían sueños de vida, soñaban con ser profesionales, con hacer cosas en su vida, pero una vez llegaban al grado 11, todos los sueños se caían, ¿cierto? Ellos ya se estrellaban con la realidad y tenían que entonces conseguir un marido o tener hijos o colaborar de alguna manera en la casa y entonces pues esto conllevaba un montón de prostitución que hay en Tumaco, violencia, etc. Entonces, esto fue en un colegio misional, con niñas de colegio, entonces ellas entendieron como desde un simple cuento que fue elaborado con mucho cuidado, con mucho cariño, podría convertirse este pequeño proyecto en una pieza artística de alto valor en el mundo del arte. Entonces, bueno, esta es una experiencia, esa fue la primera que vivimos en Tumaco, después entonces fuimos al Guaviare, estuvimos en La Paz Cesar y recientemente estuvimos en la sede Caribe en San Andrés y bueno, trabajamos con los chicos del PEAMA, como les conté y hay actividades de todo tipo, entonces por ejemplo tenemos de astronomía, el sol y la tierra, recursos de ser el cielo, observación astronómica, charlas de astronomía, en ciencias tenemos un proyecto adjunto que es Mujeres en Ciencias, Mujeres y Niñas Científicas Construyendo Paz, se llama el proyecto, hologramas, talleres de desarrollo de la capacidad creativa que los dicta el profesor Fabio Fajardo y otras. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, nosotros lo que buscamos es precisamente, como les comentaba al comienzo, generar como esta curiosidad hacia diversas formas de expresarse, de buscar soluciones a sus problemas, desde el qué hacer, de las profesiones, entonces por ejemplo, diagnosticamos, bueno, ustedes qué quieren ser y todos querían ser médicos, ingenieros y abogados, pero se encontraron entonces con un diseñador, se encontraron con un antropólogo, se encontraron con el director del conservatorio de música, entonces, en la escuela de cine, estas experiencias para ellos también les abren muchas perspectivas. Estuvimos también en un resguardo indígena, trabajando con ellos, ellos generaron un sistema de agroacuicultura, entonces, con los excedentes de su alimentación, ellos alimentan los pescados, introdujeron como otro sembrado, que están sembrando pescado, y ha sido una experiencia muy interesante con los indígenas, cartografías sociales y bueno, en fin, documentales. Esa es la primera fase de nuestro programa de innovación social, como primero mostrarle a la comunidad el qué hacer de otra forma, el qué hacer de las profesiones de la universidad, y generar como esa curiosidad hacia el conocimiento, y por supuesto, pues generamos redes, redes de confianza con la comunidad, y a partir de allí, sí podemos proponer un proyecto de innovación social, que es probablemente el mayor aprendizaje que hemos tenido, digamos que hemos, la universidad implantó lo que llamamos la convocatoria nacional de extensión solidaria. ¿Cómo funciona la convocatoria nacional de extensión solidaria? Cuando la universidad hace extensión, la universidad tiene nueve modalidades de extensión, pero las más conocidas son servicios académicos, que es cuando le presta consultorías a empresas o al Estado, y la educación continua y permanente, que son básicamente los cursos, digamos por ejemplo en idiomas, la universidad nacional dicta 800 cursos de idiomas al año. De todo lo que recoge en extensión al nivel nacional en todas sus sedes, un 1% va para un fondo, ese fondo se llama el Fondo Nacional de Extensión Solidaria, y anualmente este fondo abre unas convocatorias, y le permite entonces a la universidad presentar proyectos de carácter social, la extensión solidaria es esa extensión que determinada comunidad nunca podría pagar por ese servicio de la universidad, entonces la universidad lo subsidia. A partir de esa extensión solidaria, entonces hemos ido aprendiendo en cómo hacer proyectos con comunidad, digamos esta convocatoria de 2016 que está cerrando sus proyectos, tenía un enfoque bien especial que era innovación social para la paz, entonces básicamente tenía un enfoque de dar solución y co-crear la solución con las comunidades. Las modalidades eran víctimas de desmovilizados, inclusión social, escalabilidad de modelos, y unas temáticas específicas de convivencia y reconciliación, desarrollo rural y desarrollo social. Se presentaron 259 problemas, 140 propuestas, y bueno, ganaron 32, y eso después aumentó a 40. Aprovecho para decirles que la primera etapa, que es el banco de problemas, para la convocatoria de 2018 se abre hoy, y hay un mes, para presentar problemas, si ustedes conocen una comunidad que tenga algún problema que potencialmente podría ser solucionado o incidir positivamente desde los profesores de la Universidad Nacional, es el momento, hay un mes para inscribir los problemas. Y bueno, así hemos entonces aprendido a trabajar con las comunidades, proyectos de toda índole, por ejemplo, este es mejoramiento de la vivienda en Tumaco a partir de materiales de la zona, los talleres del profesor Fabio de desarrollo de la capacidad creativa, que él ya les va a contar, mujeres y niñas científicas construyendo paz, como les comentaba, una forma de hacerles entender a las niñas que ellas también pueden ser científicas, bueno, temas de derechos humanos, de hip hop, por ejemplo, Stephen Kennedy, como a través del hip hop de tres vertientes del arte urbano, que era graffiti, hip hop y break dance, los chicos pues podían transmitir también mensajes de reconciliación, conceptos de reconciliación. Y en esta segunda etapa, tenemos una actividad bien especial, que es el Encuentro de Diseño para el Desarrollo Internacional, que ya les va a comentar el profesor Fabio más a fondo, pero en el programa de innovación social, pues lo hemos ya desarrollado tres veces, en educación, en adaptación al cambio climático y en construcción de paz. Y la tercera fase es ya, tomar toda esa curiosidad de las comunidades hacia el conocimiento, cómo generamos proyectos con las comunidades, poder refinar estos proyectos, y esta es una apuesta que es reciente. Y entonces le estamos apostando a lo que hemos denominado el Laboratorio de Innovación para la Paz. Este es un laboratorio que básicamente lo que busca es democratizar las herramientas de la innovación a toda la comunidad. Digamos que es financiado por The Transfer of the Americas, que está asociado a la OEA, y el programa se llama DIA, que es Democratizando la Innovación en las Américas. Entonces básicamente lo que vamos a crear es un espacio donde los jóvenes que hayan sido víctimas del conflicto puedan llegar y traer sus proyectos, o incluso proyectos que ya hayamos desarrollado, escalarse, y vamos a facilitar un montón de herramientas de innovación, tanto tecnológicas como metodológicas. Este laboratorio se forma con ayuda del Grupo INTI Colombia y el Biolab Bogotá, que es el laboratorio digital que tiene la Universidad Nacional de Colombia, el Centro de Pensamiento y Seguimiento de los Diálogos de Paz, quienes han acompañado el proceso desde su comienzo y fueron los encargados de hacer todo el censo en los espacios territoriales, y la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá, pues que somos nosotros. Este proyecto además se va a realizar en Tumaco, en Arauca y en la sede de Manizales, y bueno básicamente nuestras métricas por el momento son atender 250 jóvenes que han sido víctimas de la violencia, establecer un laboratorio que va a estar ubicado en la Hemeroteca Nacional, todos están bienvenidos, mañana es la inauguración del laboratorio, si quieren ir, a las dos y media de la tarde, y bueno, vamos a financiar 12 proyectos que se van a seleccionar en una hackathon social. Este es un poco el diseño de cómo queremos que quede el espacio, estamos... Y bueno, este es un poquito el flyer. Y una vez que generamos esa curiosidad y que realizamos proyectos juntos y brindamos las herramientas para que esos proyectos eventualmente puedan ser emprendimientos, pues nuestro rol como universidad ya no podemos seguir como financiando esos proyectos, ya es hora como de que los proyectos arranquen por sí solos, y entonces nuestro rol ya ahí pasa a ser más de buscar capital semilla, identificar aliados estratégicos, aunar capacidades con otras instituciones para apoyar estos proyectos, pues buscarles apoyos económicos, y queremos generar como una red de plataformas de innovación con todas las universidades e instituciones que estén interesadas en el tema, para poder apoyarle a estos proyectos. Entonces básicamente ese es el programa de innovación social, hay que dar los datos de la división de extensión, y los dejo entonces ahora con el profesor Fabio para que les cuente de qué se trata del encuentro de diseño. Buenos días, lo que voy a presentar ahorita es como un poco la generalidad es sobre el encuentro de diseño para el desarrollo internacional, y después Farley les va a presentar en detalle lo que se hizo en San José de Guaviare al inicio de este año. Entonces, las experiencias, o sea, que se resumen aquí en este evento, entonces unas precisamente del encuentro de diseño, lo otro son los talleres de desarrollo de la capacidad creativa, que es lo que se basa en todo lo que se hace en este evento. Otra cosa que se hace es un curso de diseño de innovación sostenible y apropiable que yo tengo en la universidad, que es básicamente lo mismo que se hace en el X10, pero que lo hago con los estudiantes como un curso selectivo para cualquiera, y muchas cosas de diseño y experimentos en el aula que yo aprovecho después para llevar al evento. Entonces, el evento de diseño, o sea, digamos así que es manejado por la red IDIM, o sea, la red IDIM es la International Development Innovation Network, o sea, que es como la red de innovación para el desarrollo internacional, esa red fue creada en el Development Laboratory del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, en el DILAB, ¿sí? ¿Y qué es la red IDIM? O sea, la red IDIM es una red de innovadores, o sea, que se dedican a tratar, o sea, los problemas de las poblaciones más vulnerables alrededor del mundo. Entonces, eso es, o sea, lo que básicamente hace la red IDIM. ¿Dónde hacen énfasis en las tecnologías de bajo costo? O sea, ¿por qué se hace énfasis en las tecnologías de bajo costo? O sea, son las tecnologías que son accesibles para los recursos de las personas que viven en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, por eso se hace énfasis en eso, ¿no? En este momento, o sea, la red IDIM hace parte más o menos de 850 innovadores para pertenecer a la red IDIM tienen que participar del curso, entonces, todos los que participan del curso de diseño o del evento de diseño hacen parte de la red IDIM. Más o menos, existen personas de unos 50 países y si ustedes quieren más información, o sea, pueden ver, simplemente colocan idin.org y ahí pueden obtener toda la información, o sea, sobre lo que se hace en la red. ¿Cuál es la historia de este evento, no? Entonces, este evento fue fundado, o sea, por la profesora Amy Smith, o sea, ella es la que dirige el DILAB, entonces, ella dijo, ella siempre iba a conferencias donde, ustedes saben que en las conferencias académicas, pues la gente siempre presenta ese paper, ¿no? ¿sabes? Pero son trabajos alejados de la realidad de las personas, entonces, ella dijo, yo quiero formar un evento donde nosotros no vamos a hacer papers, sino vamos a hacer tecnologías, pues para tratar los problemas de las personas que tienen las necesidades, y así surgió el evento en el 2007, entonces, ella lo que hizo fue invitar a algunas personas que les interesaba el tema, y trajo gente a África, América Latina, Europa, etcétera, para tratar eso, ¿no? Entonces, con la mentalidad de prototipos martículos, ¿no? En el 2008, o sea, volvió a repetir el evento, entonces, donde ahí hizo énfasis en el desarrollo de tecnologías y tecnólogos, O sea, que pensaran como con esta filosofía. Yo aquí hago un paréntesis, en el 2008, yo comencé, o sea, yo, en mis cursos de física, yo siempre coloco a los estudiantes a hacer proyectos, o sea, que los saquen del contexto de la universidad y los acerquen al contexto de la realidad social del país, entonces, ahí yo fue la primera vez que me enteré de la existencia del DILAP y me llamó la atención de que una de las mejores universidades del mundo, tratar a los problemas de las personas que tienen grandes necesidades alrededor del mundo y yo decía y nosotros en Colombia que somos los que tenemos esas necesidades, tenemos muy pocos cursos en las universidades, sobre todo en las carreras tecnológicas donde nos acerquemos a esos problemas de primera mano, entonces, ahí formé un curso que se llamaba Solución de Problemas Prioritarios con Tecnologías de Bajo Costo y en el 2009, o sea, yo me inscribí para participar por primera vez en el evento que fue en Ghana, entonces, ellos en Ghana lo hicieron, o sea, con un objetivo que era trabajar con la comunidad y desarrollar el concepto de co-crear y entonces, ¿y por qué lo hicieron en Ghana? porque, pues en Estados Unidos pues tienen problemas pero las grandes necesidades del mundo, pues digamos así, África es el continente donde uno encuentra la pobreza extrema más generalizada, ¿no? y grandes necesidades, aunque también son muy ricos en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí querían, o sea, como empezar a ver cómo funcionaba el tema de co-crear, co-crear, ¿qué es? co-crear es ir a las comunidades y resolver los problemas de primera mano con las comunidades, o sea, es tenerlos muy en cuenta, es lo que nosotros llamamos empatía, ¿no? después en el 2011, o sea, era integrar la innovación, ah, bueno, en el 2010 lo volvieron a hacer pero tratando de desarrollar emprendimientos, prototipos, o sea, que los prototipos se volvieran productos, ese es un largo camino para recorrer, uno puede desarrollar una tecnología pero de ahí envolverla al negocio es un camino que puede durar años, ¿no es cierto? Es algo importante que hay que tener en cuenta. Después en Gana trataron de integrar el concepto de innovación, o sea, innovar, innovar, o sea, existen muchas formas de innovar, después más adelante dependiendo del tiempo les voy a hablar un poquito de eso. Después en el 2012 fue la primera vez que lo hicieron en un ambiente urbano y donde ya el equipo organizado no era personas del MIT sino ya querían que en los mismos países o sea, la gente se apropiara o sea, porque habían formado recursos humanos y lo hicieron, ¿no? Después en Zambia o sea, crearon la red o sea, crearon esa red de innovación o sea, alrededor del mundo o sea, fue donde la generaron, ¿no? Construir redes y ver cómo debían continuar los proyectos. Después en el 2013 ya comenzaron o sea, porque la idea de ella era que el sueño de ella es que en el mundo hayan 25 ideas por año, ¿no? O sea, es como una cosa así, o sea, en muchos lugares del mundo haya eventos de este tipo, ¿no? Entonces, comenzaron a hacer ya eventos mucho más temáticos. En el 2014 o sea, estaba como la continuidad de los proyectos, ya en el 2015, 16, 17, 18, pues, ya hubo una serie de eventos ya simultáneos alrededor del mundo, en este momento van del orden de 26, ¿no? Y con los que se van a hacer, van a saltar la cifra como a unos 28, 29. Los que están en rojo son los que yo he participado y en el 2015, 2016, 2017 y 2018, o sea, ya se hicieron en Colombia, ¿no? Entonces, eventos. En el 2015 se hizo en Cali, el tema fue trabajar con los recicladores, en el 2016 se hizo en Bogotá en el tema de educación, en el 2017 se hizo en el tema de cambio climático y en el 2018 se hizo en el tema de construcción de paz, reconciliación desde la co-creación que Fahle nos va a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué es el IDDS? Entonces, o el Encuentro y Diseño para el Desarrollo Internacional, a mí me gusta usar el término en español pero por brevedad voy a decir IDDS, ¿listo? Entonces, esa es una experiencia de diseño práctico, o sea, ese no es un evento, ese evento dura 15 días, la primera vez que yo fui duró 5 semanas, pues por cuestiones un poco prácticas se ha reducido a 15 días, pero son 15 días de práctica, o sea, no es que uno, no es como acá que son 2 horas, nunca se va a una charla de 2 horas, sino se dan introducciones, por ejemplo, 10, 15 minutos y las personas se van a trabajar, entonces es un evento muy práctico, ¿no? Donde se reúnen personas, o sea, muy diversas, o sea, se procura que vengan personas de otras partes del mundo, o sea, no solo del país de origen y por diversidad que se tiene, ¿no? Es diversidad de profesiones, diversidad y diversidad de saberes, sobre todo y experiencias de vida, por eso usted puede tener, por decir algo, un estudiante del MIT, un profesor de Colombia y puede tener también un campesino que nunca fue a la escuela, pero entonces si uno va a trabajar un problema del cacao, ¿quién es el que más sabe de cacao? Puede ser que lleva 30 años o 20 años trabajando el cacao, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la diversidad de saberes, o sea, los grupos diversos y cuando ustedes trabajen es muy importante que trabajen en grupos diversos, y ojalá en la universidad uno tuviera cursos donde tuviera la oportunidad de tener, o sea, disciplinas diversas tratando diferentes problemas, o sea, no solo física o no solo química, sino estudiantes ojalá de ciencias humanas, ciencias de la salud, de administración y de carreras técnicas para resolver, por decir algo, el problema del agua en los barrios periféricos de Bogotá, ¿no es cierto? Que hay problemas de agua, entonces por eso la diversidad es muy importante y el objetivo es tratar los problemas de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, eso fue parte de la filosofía del evento también es hacer diseños para la base de la pirámide, o sea, la base de la pirámide es un concepto que se maneja y algunos dicen que es el 90% de la población del mundo, o sea, lo que diseñan las grandes empresas es para el 10% que tienen los recursos para comprarlos, entonces en este evento o sea, interesan más que digamos hacer prototipos, o sea, ustedes ven aquí las imágenes de los prototipos, o sea, los prototipos funcionan pero también es muy importante en las personas porque es como yo muchas veces digo en muchas comunidades van y se montan proyectos que el proyecto de las gallinas y qué pasa, o sea, al cabo de dos meses la gente se comió la gallina y se acabó el proyecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Las personas, entonces nosotros, aquí lo que nosotros, a las personas lo que más les damos es una metodología de diseño que les permite resolver después muchos problemas, o sea, no sólo el que tratan en el evento sino los problemas que después se van a enfrentar en las comunidades. Entonces, por eso no nos interesa, y también se hacen muchas cuestiones para fortalecer la red porque es importante eso, entonces hay muchas cuestiones también de tipo, digamos, así humano, o sea, de un énfasis más hacia la formación humana. Entonces, nos interesa la formación de los participantes y también los prototipos y se basa en modelos actuales de innovación y esos modelos actuales de innovación, digamos, así que se basan, digamos, en la co-crear, o sea, es ir y trabajar directamente con las comunidades para ver cuáles son sus necesidades o oportunidades y conjuntamente tratar de encontrar soluciones. Entonces, eso co-crear no es fácil, co-crear es difícil y es algo que se le trata de eso. Colaboraciones, digamos así, diversas, o sea, de la diversidad que yo les hablaba, ¿no es cierto?, o sea, de todo tipo, colaboración abierta en el sentido de que no se discrimina a nadie, o sea, por principio, o sea, uno trabaja con todos los grupos de personas donde uno llega, o sea, no se discrimina a nadie, o sea, eso es, por principio se hace eso, o sea, el evento, digamos así, se asocia con todo el mundo, ¿no?, entonces, por eso no, eso se llama colaboración abierta y tratamos de hacer énfasis en la innovación y innovaciones en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿en qué hace énfasis? Entonces, hace una metodología de diseño que se pasa en lo que, bueno, en el desarrollo de la capacidad creativa, trabajo en los proyectos directamente con las comunidades, o sea, tratamos de hacer un seguimiento a la continuidad de los proyectos, eso es difícil de hacer, ¿no es cierto?, entonces la continuidad es una cosa, es un aprendizaje que uno tiene que, que va mejorando cada día, la construcción de comunidad y uno es muy claro también en que, en dejarle claro a las comunidades que en eso uno siempre hace trabajo comunitario, tiene que ser muy claro con las comunidades hasta dónde van las expectativas, ¿no? Entonces, parece muy importante darle a las comunidades una formación, porque por lo menos les queda la formación para seguir resolviendo sus problemas. Y esta es la metodología que nosotros enseñamos, o sea, es un ciclo diseño, o sea, desde que llegan nosotros hacemos un recorrido por este ciclo para que las personas entiendan eso, pero todo es extremadamente práctico, entonces nosotros previamente se identifican problemas en las comunidades, entonces una vez se identifican los problemas en las comunidades, entonces uno les dice a las personas tenemos que recopilar información, que recopilar información nosotros tratamos de cómo tenemos la comunidad y quiénes son los expertos, pues ellos, nosotros son los que más saben del problema, pero también los equipos se conforman y hay personas diseñadores, ingenieros, economistas que también tienen algún nivel de conocimiento sobre los problemas y hoy en día, o sea, por lo menos en Colombia, donde quiera que uno vaya tiene acceso al internet, ¿no es cierto? Entonces por internet, o sea, hoy en día también es una muy buena fuente para buscar esa información, después de eso uno hace muchos ejercicios de enseñar a las personas a pensar ideas, porque si uno quiere ser innovativo, ser innovativo con una sola idea es muy difícil, entonces uno trata de que las personas se hacen, generen 100 ideas, o sea, para cómo resolver el problema y de esa forma la probabilidad de tener un grado de innovación y impacto es mayor. después de eso que uno pensó en ideas, uno le enseña a las personas a tratar o a experimentar, ¿no? Porque si yo tengo ideas pero yo no trato de resolver el problema por mí mismo es muy difícil, o sea, uno encontrar la solución, ¿no? Entonces uno le dice usted tiene que intentarlo, usted tiene que experimentarlo, usted tiene que tratar, después de eso uno le enseña esa experimentación lo que nos permite a nosotros es elegir la mejor idea o elegir las mejores ideas en busca de encontrar la mejor solución, entonces eso es lo que uno hace después. Después uno le dice vamos a trabajar en los detalles, o sea, los diseños, después pasa uno a la etapa de construcción y después de pasar a la etapa de construcción pues uno siempre uno tiene que hacer algo, es probar lo que uno hace, ¿no? Y una vez uno prueba lo que uno hace, o sea, uno encuentra la retroalimentación de los usuarios o de las personas que tienen las necesidades, entonces ese ciclo es lo que nosotros enseñamos en este evento y eso es lo que yo enseño en mi curso, ¿sí? Entonces, y eso todo se hace de una forma práctica, todo, todo, todo es hacer con las manos, ¿no? Todo, porque la mejor forma de aprender es haciendo, ¿no es cierto? O sea, no es escuchando a un profesor dos horas, sino es haciendo con patria, o sea, entonces esa es la mejor forma de aprender. Entonces, aquí por ejemplo, uno, uno, yo trae algunos ejemplos de esto, o sea, ahorita, ahorita las muestro, pero por ejemplo, uno llega a las comunidades y hay personas, por ejemplo, que le dicen que uno sabe que por su formación o por su experiencia nunca ha cogido un serrucho, entonces en el evento nosotros primero las personas les enseñamos esas habilidades que todos tenemos innatas, pero que a veces no las aprovechamos con nuestra formación, entonces la gente se rucha, martilla, taladra, pul, etcétera, últimamente hemos tratado de incorporar también algunas cosas de acercarlos a las, digamos así, al uso de sensores, el arduino, etcétera, a mí no me gusta usar el término TIC, porque eso, sino el uso de sensores y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí la gente está usando, si ustedes ven aquí en detalle, ese es un desgranador de mazorca, o sea, es una herramienta muy simple, yo la tengo ahorita, se la muestro, que es para desgranar mazorca, pero usted, unas personas expertas en desgranar de la mazorca pueden gastar, bueno, dependiendo del tamaño de la mazorca, la dureza, etcétera, pongamos 20 segundos, pero, y usando, y usando este aparato tico puede gastar 5 segundos, entonces es una eficiencia de tiempo, entonces es la forma de uno enseñar a la gente que hay tecnología y hacer esto puede estar en orden de 2 mil pesos, y uno siempre donde va las comunidades están atentas a ver cómo uno usa y hace esas tecnologías, aquí por ejemplo, las personas están aprendiendo a usar, hacer, con los residuos del carbón, o sea, haciendo briquetas para usar esos residuos y poder cocinar, o uno puede procesar de todos los residuos vegetales, básicamente uno puede hacer briquetas de carbón, ¿no es cierto?, entonces uno enseña ese proceso, entonces para eso, y esta herramienta cuesta el orden también de unos 4 mil, 5 mil pesos, ¿no es cierto?, uno puede hacer eso, entonces hacer ese tipo de tecnologías, en el mundo más o menos, unas 2 mil 500 millones de personas todavía cocinan con leña, ¿no es cierto?, y si ustedes caminan un poquito, aquí no más, en algunos barrios de Bogotá hay personas que todavía cocinan con leña y en Colombia todavía muchas personas cocinan con leña, entonces es una necesidad y una tecnología que yo creo que es de las que más han difundido en el mundo, ¿no?, y esto es accesible cuando uno habla de apropiable, es que yo voy a mencionar eso, es que da respuesta a una necesidad concreta de las personas y además la gente entiende cómo hacerla y la puede hacer y además su costo es tan reducido que las personas que tienen la necesidad la pueden adquirir, entonces eso hace que una tecnología sea apropiable, ¿no? Aquí, bueno, ustedes ven en detalle o sea, cómo se hace, ¿no?, y todo se hace con herramientas, o sea, eso es algo también que es fundamental, o sea, buscar el acceso a herramientas, o sea, de que sean, las personas puedan acceder a ellas fácilmente, ¿no? Llegar a esto, o sea, costó más o menos como ocho años de desarrollo, o sea, hay gente muy buena trabajando en eso, o sea, la máquina comercial va a los ocho mil dólares, pero llegar a eso, o sea, requiere un largo proceso y pasar por ese ciclo de diseño muchas veces, ¿no? Lo sencillo o lo simple a veces lleva mucho tiempo y hacer tecnologías de bajo costo no significa que no pueda tener componentes de alta tecnología, o sea, hoy un láser, un láser o un CD es una componente de alta tecnología y es de muy bajo costo, ¿no? O sea, el arduino es de relativamente bajo costo y sus sensores y eso es altísima tecnología, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, están haciendo una estufa ahorradora de leña que es eficiente, ¿no? Y esa estufa se hace con cinco mil pesos, ¿no? Y ustedes ven aquí como parte de la filosofía del evento que es hacer aquí, o sea, yo conocí aquí la vamos a mostrar Bueno, no está, pero en ese evento que era, eso fue en Tantzañas, yo conocí a Betty, Betty era una de las personas expertas en el mundo, haciendo todo lo que tenía que ver con el proceso de una masidez, con el ciclo del carbón, o sea, alguien que lo hacía hasta que se consumía, y haciendo ese tipo de cosas de tecnología, ya que hay mucha física, ¿no? O sea, toda la termodinámica aplicada, ¿no? Entonces, para ustedes que son estudiantes de licenciatura. Entonces, ¿cuáles son los principios ya que sigue el IDDS, o sea, o en los talleres que nosotros hacemos de desarrollo de la capacidad creativa? Primero, es que todos los seres humanos somos creativos, no hay un solo ser humano que no sea creativo. Segundo, que todos tenemos habilidad para utilizar herramientas, o sea, por circunstancias de la vida, hay gente que nunca ha tenido la oportunidad de coger una cegueta, pero cuando uno le da la oportunidad, yo nunca he encontrado a nadie que me diga, yo no soy capaz de echar cegueta. O sea, uno le enseña y las personas aprenden. Y lo otro que es más fundamental todavía, es que todos tenemos la capacidad para proponer soluciones a nuestros problemas y lo que es más importante, implementarlo. Y eso es precisamente lo poderoso de la metodología de diseño, que las personas se dan cuenta que tienen esa última capacidad sobre todo para proponer soluciones e implementarlas. Y qué es, digamos, y cuáles son como los principios metodológicos que se siguen. Primero, el aprender haciendo. Y a mí no me gusta entrar los cursos teóricos en física, sino los cursos experimentales, porque uno aprende haciendo, compañeros. Entonces, el aprender haciendo es fundamental en todo. Lo otro es trabajar en equipos y ojalá trabajar en equipos diversos, diversos en todos sentidos, diversidad de género, diversidad de cultura, diversidad de contextos, diversidad de saberes, etcétera. Seguimos los talleres de desarrollo de la capacidad creativa. Algo que es muy importante es que para resolver los problemas de las comunidades uno tiene que trabajar la empatía. O sea, yo no puedo resolver un problema de una comunidad si no tengo conocimiento directo de primera mano con la comunidad y veo trato de sentir lo que ellos están experimentando y todo. Eso es ser empático, o sea, es ver lo que experimentan las personas de primera mano y ponerse en el papel de ellos y también tratamos de que la co-crear, o sea, venga y resolvemos el problema entre todos. Se promueve una relación horizontal, o sea, en este evento uno procura que no le digan profesor, etcétera, porque eso ya crea barreras y siempre que uno se acerca a la comunidad tiene que ojalá acercarse por el nombre, ¿no? Hola, ¿cómo está? Hola, siempre por el nombre, ¿no? Hermanos, si uno no sabe los nombres, hermano, compañero, etcétera, pero siempre una relación horizontal. Entonces, algo que se inculca también es no tener miedo al fracasar, ¿no es cierto? o a equivocarse, ¿no? Porque, entonces uno tiene que aprender de los fracasos, ¿no es cierto? Claro que si uno no aprende de los fracasos, pues también no tiene sentido uno fracasar, ¿no? Si uno fracasa y uno aprende, ¿no? Algo de la metodología es que siempre procura trabajar con los materiales del contexto, porque cuando yo trabajo con los materiales del contexto, las soluciones que uno consigue siempre son más económicas, son más accesibles a las personas. Ahí también se promueve la libertad para que los estudiantes propongan, o sea, cuando uno va uno no impone, no trata de no imponer sus ideas para que creen, para que aprendan de los éxitos o también de los errores, ¿no? Porque uno, a veces uno dice errando es que uno aprende. Entonces, aquí yo quería hacer como una pequeña reflexión, o sea, ¿qué hace una tecnología apropiable es que dé respuesta a una necesidad o a una oportunidad, ¿no? Porque a veces las personas por decir algo siembran café o siembran cacao o siembran fic, etcétera, pero van y se lo venden y a veces no tienen cómo venderlo, pero alrededor de eso también hay oportunidades, ¿no? Deben ver qué oportunidades hay, o sea, hay necesidades, pero también puede haber oportunidades que son profundas. Otro es la usabilidad, o sea, entendiendo usabilidad como fácil de usar y entender por las personas, ¿no? Que sea fácil de fabricar y hacer equilibridad en el sentido de que sea accesible para los recursos económicos que tienen las personas para los cuales quieren hacer esa necesidad y todo esto se logra, o sea, aplicando a veces, la primera vez a veces eso no se logra que sea apropiable, pero si uno comienza a repetir el ciclo de diseño varias veces, o sea, uno hace que esa tecnología sea apropiable. Entonces, yo les quiero hablar un poquito hacia ahora aquí de uno de los eventos que hicimos en Colombia, después Farley voy a hablar del específico, este caso fue por ejemplo el encuentro de diseño para el desarrollo en el tema de residuos, entonces, hay la comunidad digamos así que en la cual nosotros estábamos interesados en trabajar, eran con los compañeros dedicados al oficio del reciclaje, ¿no? entonces y necesidades había muchas, ¿no? No solo en las comunidades sino también en los sitios donde ellos hacen los acobios, entonces ahí por ejemplo aquí en parte de lo que uno hace este era un compañero reciclador de Nicaragua, entonces él estaba explicando como el problema, ustedes ven que cuando uno trabaja con las comunidades o sea, a mí no me gusta, yo nunca uso el video bin cuando hay una comunidad, a mí me gusta usar mucho el, porque si ustedes le preguntan a la gente de las comunidades si les gusta esto que estamos haciendo aquí, una vez le dicen que no, que ellos prefieren charlar o que ellos prefieren que uno les vaya escribiendo en un papel, entonces es importante el lenguaje que uno usa cuando uno trabaja con las comunidades. Aquí por ejemplo esa era una montaña o sea, que había en Cali de escombros y entonces eso es una oportunidad, ¿no es cierto? o sea, que hacer con todos esos escombros que hay acumulados en ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este era el grupo que trabajó con los residuos de construcción y ellos dijeron nosotros podemos crear baldosas, ¿no es cierto? Entonces, ellos aplicaron todo el ciclo de diseño o sea, para la construcción de baldosas. Entonces, algo que yo les quiero también hacer hincapié es que esto no es que uno vaya así como durante un embudo azul y una vez sale con el resultado, ¿no? O sea, cuando uno aplica lo del diseño o sea, eso es caótico, ¿no es cierto? Uno va y viene, tiene que ir y volver, etc. Entonces, uno tiene el problema, uno, digamos, así lo enmarca, o sea, ahí uno lo reduce, después cuando uno está generando ideas, ¡bush! Eso, se le amplía a uno el panorama, o sea, por eso como que diverge, después cuando uno selecciona el concepto eso, se reduce, después cuando uno empieza a hablar en los detalles del diseño, ¿cómo voy a resolver esto? Puede ser que vuelve y diverja, y ya cuando uno fabrica, entonces uno uno de nuevo vuelve y como que converge, ¿no? Entonces, son las etapas convergentes y divergentes en el ciclo de diseño, o sea, eso para que lo tengan presente. Bueno, esto me lo va a pasar, o sea, del curso, y entonces, más que ver esto, yo les quería mostrar, ustedes vieron en los videos, pero por cuestiones de logística, no, yo cargo aquí las bombas de agua que nosotros enseñamos a hacer muchas veces, entonces, esta bombita funciona, yo la recorté solo para poderse la mostrar, estas bombas de agua, bueno, se tienen diversas, diversas variables, etc., pues una bombita de estas se hace más o menos con 15 mil pesos, si uno compra para hacer muchas les sale un poquito más económico, y enseñarla a hacer una o una otra, ¿sí? Pues si uno la hace muy rápido, pero cuando uno se le enseña a hacer a un grupo de 30 personas, pues se demora un poquito más de las 1.000, unas 3 horas, pero aquí ya tienen mucha física por parte de los, ¿sí? Porque esto, pues aquí hay una válvula que es la válvula inferior, y esta es la válvula superior, entonces eso trabaja por diferencia de presiones, ¿no? Cuando uno sube, cuando uno está golpeando de esta forma, entonces una válvulita se abre, la otra se cierra, etc., entonces, pero entonces uno enseña a hacer mucho de esta, y esto entonces a la mente le gusta mucho, ¿no? Porque las necesidades de agua de la otra, porque uno va, y esto se puede hacer con herramientas que son accesibles para la persona que necesita para esto, una secreta, o a veces con un hilo, con un alambre no puede cortar esto, pero, pero tiene cierto esfuerzo físico, pero entonces, entonces, pero básicamente lo que uno necesita es una secreta nada más, y pegándose, etc., o sea, son cosas muy accesibles porque el lugar no va. Otra cosa, aquí les mostraba el desgranador, el desgranador, el desgranador, se puede hacer con una herramienta tan simple como esto, usted puede hacer esto, tal, existo mejor, un poco más, pero con eso usted lo puede hacer, pero va a llegar a esto, tomó mucho tiempo, Llegar a esto tomó mucho tiempo, entonces, para llegar a esto, para llegar a las obras, de esto sale el orden de, digamos, 2 mil pesos, 3 mil pesos, y cualquier persona no puede, lo puede hacer, no sé, uno de los que me dicen enseñar, cualquier persona es eso. ¿Cómo funciona? ¿Usted coloca la mazorca acá? Yo, ahalando, o ahalando, y ya, eso es el gran por estas estrías que tienen. Pero la mazorca tiene que estar seca, ¿no? ¿Seca? Pues si no, si no no se puede. Entonces, alguien también, si no quisiera escalar esta innovación, o sea, el lugar, haciendo esto, una persona que, ¿no? que tenga cierta experiencia, se puede gastar, pincel, incluso. Pero entonces, alguien puede decir, yo voy a escalar esta idea, o sea, entonces, yo, entonces, con una máquina, entonces, puedo hacer frente con el mismo programa. Entonces, ¿esto cuál es la ventaja? Pues que el costo lo reduce, pero con eso yo le puedo enseñar a la gente a hacer tecnología, o sea, y a usar herramientas con esa norma. Entonces, pero eso también, o sea, por eso les digo, los grados de innovación, ¿saben lo que yo quiero? O sea, ¿quién es mi presente? ¿Es algo que quiero? ¿Es algo que quiero hacer? bueno, esto, esto, ¿es algo que quiero hacer? ¿Se acuerdan que hay de los pescos y esto es básicamente lo esencial para hacer un un portador de... Va a montarlo así como rápido, veas, para hacer las botellas de pez, ¿quién quiere ir para las botellas de pez? La agua. ¿Tiene alguna botella de agua? Sí. Entonces de ahí está haciendo el montaje. Esto uno lo hace, cuando uno sabe hacerlo, uno lo hace en 15 minutos, ¿no? Pero cuando uno se le está enseñando a hacer a 35 personas, 40 personas, uno se puede demorar unas 3 horas, pero lo chévere es que las personas aprenden a usarlo y a medir, y a hacer herramientas, etcétera. Yo voy a seguir hablando un poquito, solo que lo voy a dejar así. para que ustedes vean, ¿y eso cuánto vale? ¿Eso vale? ¿Eso va a ser como con 8 mil pesos? ¿Menos? ¿No es cierto? ¿Eso? ¿Eso lo voy a hacer? Pero por favor, aquí están todos los materiales Para hacer un microscopio simple Simple con ¿Cuánto? La pregunta es Yo le asumo que casi todos los que están En este cuarto tienen un celular con cámara Entonces Cuando uno abre Acá se prende en San Andrés No todos los niños tenían celular La bigama de 100 mil Muchachos de 14, 15 años Pero si por lo menos la mitad del curso Tenían celular Entonces uno va a cada vez Acá más o menos Se calcula que en el 2020 Todos los seres humanos van a tener celular ¿Sabes? Después de unos o cuatro años Todo el mundo va a tener un celular Entonces con este que vale Un poquito menos de 10 mil pesos Uno puede hacer un microscopio simple con el celular Pero con él saca a ver la célula Entonces Amazon lo vende Amazon lo vende un poquito Más pesada Pero 5 o 6 dólares lo consiguen Por la ventaja Eso que es Usted enseña a usar Enseña a usar Y que la gente Levan tiendas Y que la gente crea algo O sea Y lo que se necesita es esto Pues ahora De aquí uno saca la lente Una de las lentes Y usa las otras luces Para iluminar La muestra por inspección Y esto es un componente La tecnología Del precio de dinero Que sea de bajo curso No significa que no pueda Tener un componente Bueno entonces Eso es Cuando uno habla de desarrollo De habilidades O desarrollo de la capacidad creativa Uno enseña a usar cosas como estas Y también uno coloca Desafíos de diseño O sea los desafíos de diseño O sea es Problemas que parecen imposibles De resolver Uno lo da en equipo Problemas que parecen imposibles De resolver O sea uno se los da a las personas Y en dos horas Siempre le encuentran la solución Porque es el trabajo en equipo O sea Y por eso se llaman Desafíos de diseño Entonces Yo simplemente No Esto es Preferir y mostrar Esto es lo que a veces hago Se hace ahí O sea Y quiero terminar O sea a mí siempre me gusta Terminar ahí O sea Quiero darles las gracias Sí, sí Fale ahorita Habla O sea A todos los estudiantes De mi curso O sea porque Ellos han contribuido A mejorar muchas de esas tecnologías Que yo después Las enseñamos En los eventos Y lo otro A todos los compañeros Y miembros de comunidades Que han participado Conmigo en En un evento Diseño O en un curso De estos Llega aquí El compañero Dale ahí como con Bueno es que le dio muchas cosas Pero eso hace Unos tiras Como esas Y uno puede hacer De diferentes Y con las tiras Usted puede hacer Lo que es su imaginación Ya el límite Es la imaginación Y la capacidad Gratida Lo que pueda fabricar Con una tira De esos Entonces ahorita La compañera Les va a hablar En específico O sea Lo que se hizo En el Guaviare Bueno Para todos Pues muy buenos días Chicos Miren Para mí realmente Es muy gratificante Estar acá Pues primero Por lo que ustedes saben Pues es Tuve el placer De estudiar Licenciatura en física Para mí ha sido Una satisfacción gigante Agradecer a la profe Clarita Agradecer a John Por este espacio A los profes Que realmente Que creen en estas cosas No puedo dejar Pasar algo Que es importante Para mí En este momento Y es que nosotros Tenemos algo Que se llama Una responsabilidad social Muy grande Que no tenemos Ni idea Hasta dónde puede llegar Y tanto es así Pues que lo voy a decir Me perdonarás No sé si te incomode Pero yo tengo aquí Una estudiante mía Que se llama Gabriela Martínez Que en algún momento Decidió estudiar física Y que es gratificante Ver cómo Por ejemplo Ese trabajo Que nosotros acá Hacemos Y después vamos A los colegios Y vamos a las aulas Pueden transformar vidas Entonces Básicamente Es como Ahorita estaba preguntando Me comentaban Algunos chicos Que son de tercer semestre Primer semestre Más o menos ¿Sí? ¿Hay alguien que sea mayor De tercer semestre? ¿Qué semestre? Noveno ¿Y tú? Perfecto Mientras que la mayoría Todos acá Están iniciando Y eso es súper importante ¿Sí? Porque quiere decir Que desde pequeños Estamos empezando A tener la conciencia De lo que realmente Venimos a hacer A este tipo de universidades Universidades ¿Universidades como cuáles? Pues las universidades públicas Porque es que ustedes No están en cualquier universidad Están en una universidad Que crea docentes Y los docentes Tienen una responsabilidad Muy grande Con el futuro Que realmente tenemos Aquí en Colombia ¿Sí? Y pueda que Y obviamente Y ojalá Que sea más allá De Colombia Pero primero Está nuestro país Y yo creo que Esa es una de las cosas Que reúne Todo lo que digamos Ahorita Nuestro compañero Hernán Y el profe Faoyo Lo estaba explicando Y es la importancia De qué hacemos Para qué lo hacemos Y por quién lo hacemos Nosotros podemos venir Y estudiar física Claro Y ser unos muy buenos físicos Pero si ustedes Escucharon tal vez El discurso Se dieron cuenta Que hay diferentes profesiones Como lo decía El profe Fabio ¿Sí? La idea es que sea Interdisciplinar Que así como Vienen de universidades Internacionales También están Las universidades nacionales Y también están Nuestros colombianos Que nunca fueron Al colegio Y es empezar A resaltar El conocimiento ¿Sí? Que cada uno De ellos ha adquirido Durante la vida Porque es que El conocimiento No ha sido Solamente El que nosotros Tomamos en la universidad Ni porque tenemos Un título Entonces Digamos que Ahorita Para empezar A redondear Un poco más Yo les voy a hablar De la oportunidad Que tuvimos Y que empezamos A desarrollar En el encuentro Diseño Para el desarrollo Internacional Construyendo paz Reconciliación Desde la cocreación Es que no más Miren los nombres ¿Sí? Estamos hablando De que tenemos La responsabilidad social De que si el gobierno No está implementando Bien los acuerdos Frente al proceso De paz Nosotros Sí lo podemos hacer Y lo podemos hacer Desde cualquier punto En donde nosotros Estemos Nosotros no somos Sociólogos Tenemos aquí Hernán Que es un musicólogo ¿Sí? Licenciados en física Física Química Pero también Estaban del conservatorio Y un montón De profesores Y estudiantes Han ayudado A que nosotros Podamos tener Resultados Más tangibles ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros Estemos en este momento En tercero O en primer semestre Sepamos Que no necesitamos Un tinto Para despertarnos ¿Sí? Sino que realmente Lo que necesitamos Es el interés De saber A qué venimos A esta universidad Ustedes no lo creen Pero en pocos años Van a estar Al frente De una responsabilidad Social De la vida De cada una De las personas Como en este momento Nosotros lo tenemos Y eso es satisfactorio Pero también Es un reto Muy grande ¿Sí? Porque es que Estamos hablando Digamos De lo que nosotros Podríamos desarrollar Pero también De lo que los otros Podrían potenciar Y aprender Y enseñarles A los demás Nosotros hemos llegado A comunidades En donde pues San José del Guaviare ¿Alguien ha ido A San José del Guaviare? Tú Qué bien ¿En qué año fuiste? Este año Nosotros lo hicimos Ah, buenos días A todos Nosotros estuvimos Este año Con varios estudiantes De biología Y de Encarga De voluntaria En Guaviare Y es más que todo Analizando el territorio Porque nosotros Aquí en la universidad Vamos a construir Una plataforma Llamada Territorio de paz Pues queremos Que todas las licenciaturas Estén articuladas Para construir Este tipo De territorio Entonces Estábamos mirando Las necesidades Básicas De esta curación Pues perfecto ¿Sí? ¿Qué estamos mostrando ahí? Por lo menos Reconozcamos el territorio Que nosotros tenemos Nosotros después De San José del Guaviare Ya vamos a ver Un poco en el video Fuimos después A dos horas De San José del Guaviare A una vereda Un corregimiento Que se llama El Capricho Que es el corregimiento Del Capricho Y allá Pues básicamente Estamos hablando De que es una población Bastante aislada Pero que tiene El conflicto vivo Todo el tiempo Y que son los Que quienes han estado Todo el tiempo En esta cuestión De la implementación De los acuerdos Del plebiscito Viviéndolo Y pues nosotros Acá Desde la universidad Pensando que la realidad Es otra ¿Sí? Entonces Voy pues para que Las cosas visuales Son más chéveres A nosotros Seguramente Nos gustaría mostrarles Todo el material Que tenemos Pero les vamos A mostrar Un video Resumen ¿Sí? De la experiencia Que fue del 20 de enero Al 5 de febrero De este año Durante los 17 pasados días Desarrollamos el Encuentro de Diseño Para el Desarrollo Internacional IDDS Construyendo Paz Reconciliación Desde la Co-Creación En el municipio De San José del Guaviare Corregimiento Del Capricho En la vereda De Las Colinas Y en el espacio Territorial De Capacitación Y Reincorporación Jaime Pardo Leal Hasta aquí Han llegado Diferentes actores De este proceso De construcción de paz Y también tenemos Estudiantes Y personas Que vienen del extranjero Y ellos Están uniendo Y están Trabajando Para construir Prototipos Y diseñar Metodologías Instrumentos Artefactos Ideas Que apoyen Esta construcción De paz Es la cuarta oportunidad Que se realiza Este evento Aquí en Colombia Pero es la primera vez Que sucede algo histórico Y es que vamos a trabajar En torno a un tema Que nos atañe a todos Y es la paz Me siento muy orgulloso Al ver que llegó la cumbre A realizarse en este espacio Y intercambiar todas las ideas Que tenemos también Entonces para así lograr Un mayor conocimiento Y se ve una esperanza Más de paz Es muy importante Para mí Y creo que para mi comunidad También Tenerlo a todos ustedes acá Que vean ese interés Que tenemos En salir adelante Cierto En tener desarrollo Deseo ser Un instrumento Facilitador En este proceso En mi país Porque si bien Ellos han logrado Darle un gran avance Pues aún hay algunas cosas O muchas cosas Pendientes por realizar Entonces Espero poder aportar Y aprender muchísimo Tenemos dos Diferentes Perspectivas De cómo hacer las cosas Pero todos tenemos Como la meta La misma meta Y es la paz El encuentro de diseño Maneja tres fases Muy claras Del desarrollo Y la primera fase Está enfocada Al desarrollo de habilidades Donde los participantes Adquieren habilidades Tanto para el uso De materiales Como para el uso De herramientas Ver que todos Podemos construir herramientas Por nosotros mismos Que también digamos La comunidad Aprende cómo se construye Este tipo de herramientas Y puede empezar A aprovecharlos En otro tipo De darles otros usos Digamos ya En su vida cotidiana No solamente para este momento Sino para muchas cosas Después Porque constantemente Vamos a tener necesidades Para solucionar Y en esta ocasión También decidimos Desarrollar algunas habilidades Relacionadas con el tema De la reconciliación Y el tema de resolución De conflictos Donde hicimos actividades Puntuales De interacción Con grupos Conformados Para el tema De la paz Llegando Como a darles Ese ánimo A los señores Que hoy dejaron Las armas Para que ellos Dentren a la sociedad Porque nosotros Necesitamos Tenerles un afecto Y que ellos tengan El mismo afecto Por nosotros Como somos Los campesinos La segunda etapa O fase del proceso Está enfocada En el enmarque Del problema En el reconocimiento Del problema Con la comunidad Se generan primero Unos grandes Ejes temáticos Y a partir de ahí Ellos deciden Cómo enmarcar Este problema Cómo definir claramente Qué es factible Qué va a tener impacto Qué puede llegar A ser innovador Para la solución De algunos de los problemas De la región Es supremamente importante Detener miembros De la comunidad Que permitan Entender mejor El problema Y no estar creando Nosotros simplemente Como actores externos Sino trabajando De la mano Con ellos Y la tercera fase Está enfocada Ya en el desarrollo De estas soluciones Desde el prototipado Entonces es una etapa Donde todas estas habilidades Adquiridas Y todo este contexto Adquirido Se materializa En un objeto Funcional Hicimos el primer prototipo Tuvimos retroalimentación De la comunidad Que nos dijo Que es muy buena Una idea Que les serviría muchísimo Entonces eso nos anima Y estamos muy alegres De trabajar en este proceso Pudimos ver Cómo el tejido social Se pudo fortalecer Por medio del prototipado Por medio del ciclo de diseño Por medio de las vivencias También personales Que cada uno de nosotros Tanto participantes Como organizadores Tuvimos al momento De estar en el espacio Territorial de capacitación Y reincorporación Jaime Pardo Leal Para quitarle ese Esa como esa imaginación Que tiene la mayoría De la gente De que Los guerrilleros Lo único que sabíamos Era el manejo de armas No Nosotros también Conocemos algunas cosas Que con la ayuda de otros Las podemos enriquecer más Sé que esto es un Un empezar Para Para lograr la paz Porque aquí se ha sufrido mucho Hemos tenido muchos problemas Por la guerra Por Han habido muchos Muchos obstáculos Para que uno De pronto perdone Pero ya Yo aprendí a perdonar Me enseñaron a perdonar Entonces he compartido Muchos momentos bonitos Con todos los de acá De la zona Y con todas las personas Que vinieron Construir la paz Es un camino muy grande Que requiere que todos Nosotros estemos juntos Entonces si cada uno Pone un granito de arena Desde lo que hace Desde lo que sabe Desde su trabajo Sea el que sea Nosotros vamos a sacar A Colombia adelante Tuvimos nueve proyectos A los cuales le apuntamos Agua Cacao Producción de lácteos Transformación de materiales De la selva Herramientas para la agricultura Turismo para la reconciliación Ludoteca para la paz Educación temprana Y manejo de residuos orgánicos Pero en realidad Estos proyectos Que se tienen en mente Para darle como esa motivación Y esa idea al campesino Me parece muy excelente Ojalá que no sea este solo Que ojalá vengan Aquí al departamento El Guaviare Y sigan haciéndolo Muchos más Y atraer muchos conocimientos Para las comunidades La secadora de cacao Lo del queso Lo del turismo Todos los proyectos Que se han desarrollado Muy importantes Para esta zona Que es lo que necesitamos Que llegue innovación Que llegue recursos De las entidades internacionales Y nacionales Y la verdad que Es de la única manera Que podemos construir Una paz Sana y verdadera Gracias al Consejo Noruego Para Refugiados Se contó con el apoyo De las herramientas Para el desarrollo De la IDES Las cuales Se dejaron Como capacidad Ya instalada Con miras A proyectar El Centro de Innovación En Tecnologías Sociales Precisamente A raíz de este proyecto Hemos estado demostrando Que la cooperación internacional También debe estar Al tanto De la construcción De paz De este país Totalmente comprometidos A que podamos sacar Grandes avances De un proceso de paz Y sobre todo Que lo podamos concretar Sintetizar En los territorios Este centro de innovación Funcionaría Para generar continuidad En los prototipos resultantes Pero también Para los prototipos Que se puedan generar En la comunidad Frente a las nuevas necesidades Problemáticas Oportunidades O proyectos Que se gesten día a día Ya en algunas oportunidades Hablamos con los coordenadores De la Universidad Nacional Para que se realicen Ese encuentro Para que se reproduzcan También en otros Espacios editoriales Porque ese momento Es importante Para la comunidad No podemos como sociedad Abandonar un proceso Como este Tenemos que seguir alimentándolo Tenemos que seguir Trabajándolo No podemos abandonar Las comunidades Que están intentando Encontrar un camino diferente Pienso que esto es algo Que la gente tiene que ver Tiene que ver Que estos laboratorios Son importantes Y que Nosotros como profesionales Tenemos una responsabilidad Muy grande Con la gente Que está En la zona rural Y que cada uno De los participantes De la zona Y de la región Se vuelvan multiplicadores De esta experiencia Y se pueda transmitir A las otras personas Las cercanas Y las que se encuentran En el departamento Y en los otros departamentos Poder nosotros Ayudar a la solución De problemas Y podrás ver Hoy en las presentaciones Cómo eran orgullos Las personas Pero también Cómo mucho Están esperando A los próximos pasos Así que eso es lo que Espero ver Que estos proyectos Seguirán adelante Y que las colaboraciones Y las relaciones Seguirán adelante Esta gran experiencia Tan bonita No habría sido posible Sin la colaboración Sin el apoyo De la gobernación Del Guaviare De la Federación Nacional De Departamentos De la misión De verificación De la ONU En Guaviare Del Consejo Noruego Para Refugiados El Espacio Territorial De Capacitación Y Reincorporación Jaime Pardo Leal Y por supuesto La Universidad Nacional De Colombia Queremos darle las gracias A la Universidad Nacional Por todo su apoyo El trabajo que ha hecho Mancomunado Con la comunidad De excombatientes Y que creemos Esto va Va por buen camino Creemos que después De este IDDS Tenemos muchas Expectativas Para poder continuar En la región Guaviare Tiene como Tener unos Desarrollos Interesantes Pues aquí Se ha mostrado A la comunidad Que construir paz También es hacer cosas Hacer prototipos Resolver los problemas Que se tienen Se puede hacer De manera Mancomunada Y nosotros Como Universidad Nacional Tenemos una gran responsabilidad De hacer ese aporte Y ese acompañamiento A estos procesos de paz Y a esas personas Involucradas en la paz Vamos a salir De las cuatro paredes En las que estamos En la academia Y vamos a llegar acá Cada uno Desde diferentes Perspectivas Desde diferentes Campos de acción Y experticia Para tratar De generar ideas conjuntas Y yo creo que Eso es importante Que no trabajemos Solamente Hacia adentro Sino que también Recibamos esa Retrolimitación De gente que viene de fuera Y por primera vez Se está encontrando Con estos escenarios Creo que va a ser Un momento histórico No solo para esta zona En particular Sino para todo El corregimiento Que está muy cerca El del capricho Para todo el Guaviare Y para todo el país Y además Lo que tenemos que hacer Es darle visibilidad A estos esfuerzos Que hacemos Para construir la paz Básicamente Ese es como Un resumen De los 15 días Que nosotros Estuvimos allá Como ustedes Se dan cuenta Pues aquí Digamos Tenemos un apoyo Conjunto De muchas personas De muchas partes Y eso fue un trabajo Que hicimos De mucho tiempo atrás Porque uno ve Que son 15 días Pero esos 15 días Comprenden más trabajo Como Hernán lo dijo Al principio Estaba el programa De espacios De reconocimiento Para la paz Que se vio muy por encima Pero realmente Es un esfuerzo gigante Es saber que digamos Se van muchos estudiantes Y muchos profesores De diferentes áreas A decirle a la gente De qué se trata La universidad Y qué brinda La universidad Porque aunque nosotros Lo sepamos en la ciudad Eso no se sabe En los otros lugares De Colombia Porque no llega Entonces por eso Hay programas especiales De movilidad académica Para que esos niños O esos estudiantes Esos chicos Puedan tener Las mismas oportunidades Que nosotros Entre comillas Normalmente tenemos Entonces Cuando llega Espacios de reconocimiento Para la paz Al tiempo Se está terminando El encuentro De diseño De cambio climático En Fusagasugá Que también comprendió Como digamos La unión De todas las personas Del café De todas las personas Las artesanas Del Totumo De Girardot También estuvieron Los pescadores Los areneros O sea Si ven que es Una temática Tal vez un poco diferente Porque era adaptación Al cambio climático Pero era importante Entonces como Espacios de reconocimiento Para la paz Llega San José del Guaviare En la semana 1 Donde se empiezan A movilizar Todos Digamos Como Los reincorporados No es que ahí No eran reincorporados Digamos Como Es que ellos Dicen que no son Escombatientes Porque Ellos dicen Que ya no combaten Con armas Pero que digamos Siguen combatiendo Con palabras Con las ideas Es como otra mirada Por eso ahora Es un partido político Pero bueno Digamos que es en el momento En el que ellos Digamos ponen Por primera vez Sus pies En unos espacios diferentes Y no pueden salir De una zona restringida Entonces eso lo cuento Desde la mirada De ellos Pero la mirada De la comunidad ¿Cuál es? Llega una comunidad Llegan personas ¿Sí? Y de un momento a otro Son vecinos Y es que son vecinos ¿Qué podemos hacer? Es como si a nosotros También nos llegan al lado ¿Sí? No nos vamos a ir Y no los vamos a echar Tenemos que empezar A convivir ¿Sí? A conocernos Pero entonces resulta Que claro Ellos no podían salir ¿No? Y entonces solamente Era complicado Y entonces Eso tenían aros De seguridad Y habían aproximadamente En ese espacio En ese entonces Se llamaba Zona veredal De transición Y normalización Habían aproximadamente 500 personas ¿Sí? Después entonces Llega a la universidad En esa semana uno Y empieza a darse cuenta Que la comunidad Dice venga Pero antes Nosotros estábamos olvidados Y ahora Pues ya nos ven Pero seguimos olvidados Porque todo lo que El gobierno ¿Sí? Piensa brindar Lo brinda Pero lo brinda Es para ellos Pero es que nosotros También estamos En el mismo territorio Y también tenemos Las mismas necesidades Entonces Antes nadie llegaba Y ahora llegan Digamos Todas las personas De gobierno Las fundaciones Organizaciones Y todo el mundo Pasa derecho Y ni siquiera Se baja a saludarnos Y así decían Literalmente No bajan el vidrio O a comprarnos Una gaseosa Sabiendo que estamos Hablando de Poquitas casas Entonces La universidad Con espacios De reconocimiento Para la paz Empieza a hacer Un trabajo De articulación No, vengan Obvio que ustedes También son importantes Cómo están Cuáles son sus necesidades Y claro ¿Cuál es el recebimiento? Pues no es bueno tampoco Porque cuántas personas Han Digamos Olvidados Y un momento Otro llegan Es como Como una desconfianza Y además Estamos hablando De que es la historia De un conflicto armado Entonces En donde no solamente Hay guerrilla También hay paramilitarismo ¿Sí? Y también están Los campesas Es una cosa Muy compleja Entonces Empiezan a hablar A un lado Y también Entonces Van a esa zona Veredad Los profesores Algunos Lo cuento Como anécdota En la primera instancia Se quedaron Por ejemplo Allá Y eso no se podía Pero entonces Es como Esas decisiones Que se toman Por empezar A hacer Articulación ¿Sí? Y empezaron A hacer entonces Toda la parte También De los talleres De astronomía Y toda esta parte De los profesores De teatro Y cuando se dieron cuenta Entonces dijeron Venga Nosotros lo que necesitamos Es hacer comunicar O sea Comunicar A las personas Que viven en la vereda Con las personas De la zona veredal Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces Los profes de cine Y televisión Los llamaron Como cartas Audiovisuales Y fue una cosa Súper interesante Porque la comunidad Fue la que empezó A decir Ey sí Saludos Bienvenidos Felicitaciones Ellos Ellos Que son los que han sido Víctimas directas Del conflicto ¿Sí? Entonces Felicitaciones Por tomar esa decisión Que bueno Que ahora están ahí Y otros Sí Saludos a mi primo Y otros después Sí ¿Y qué pasó Con la torre de comunicaciones Que ustedes nos tumbaron? Entonces Ya empezó Como una cuestión De saludos Pero también Fue como una cuestión De reclamos De la misma manera Que pues obviamente Ellos allá En la zona Verdad Pues a ver Enfrentar Y hacer también ¿Qué van a hacer Con la comunidad? Que obviamente Ellos también conocían Porque es que Se tiene como Una visión Toda rara De lo que Eran las FARC ¿No? Como que eran Aledaños Y que eran muy alejados No, no, no Ellos también Estaban constantemente Con la comunidad Entonces ¿Cuál fue el punto? Entonces Después los otros Empezaron a devolverle Y así sucesivamente Hasta cuando dijeron No Es importante O es necesario Que se vea Pero ¿Cómo? Si es que ¿Cómo van a Digamos como Violar la norma Tripartita Que había De que nadie Podía salir? Pues el grupo De pedagogía Porque ellos Tienen un grupo De pedagogía Si podían salir Y salieron A aproximadamente 12 ¿Sí? ¿Verdad? ¿Pero entonces? Bueno, como Como 14 Salieron 14 Y entonces Y empezaron Entonces a hablarse Y era la primera vez Que ellos ¿No? Les hablaban directamente Y digamos Les reclamaban a ellos Por lo que había pasado Y bueno ¿Y qué van a hacer? ¿No? Tanto así Que creo que después Se generó como La cuestión del juego Y que entonces Después Eso es un proceso No fue en el primer momento ¿No? Entonces fue Bueno ¿Cómo hacemos entonces Entonces para que ellos Puedan Entonces jugar Y entre ellos mismos Empezaron a hacer Esa dinámica Después de eso Entonces Ya empezaron Entonces los profesores A comprometerse Porque es que Ustedes no saben Lo que se siente Estar allá ¿Sí? Y saber que realmente La responsabilidad social Que ustedes están ahorita Aprendiendo en las aulas De clase Puede impactar muchísimo La vida de las personas Y el proceso De todo un país Entonces Claro Ya los profes Empiezan a mirar Y entonces tenemos Una profe De la De agropecuarias De veterinaria Que empezó Entonces Ella tiene una cuestión De procesamiento De pescados Y entonces Hace comidas rápidas O sea Carnes y todo Con la cachama Y entonces Cómo es empoderar A la comunidad De eso Y es enseñarles Es potenciarles también Y aprender de ellos Por eso se llama Espacios de reconocimiento Que nosotros pensamos Que sabemos cosas acá Y cuando llegamos allá Nos damos cuenta De otra realidad Quienes conocen Son ellos también Quienes han vivido Son ellos allá Entonces Claro Y fue En ese momento En donde se decidió Bueno Pues por qué no hacemos Un IDES ¿Sí? Un encuentro De diseño Para el desarrollo Internacional Frente al proceso De paz en Colombia Construyendo paz ¿Y qué queremos hacer? Pues reconciliar O sea Si realmente queremos Que por lo menos Se implementen Los acuerdos Aunque sea De tú a tú Entre las personas Y entonces Se llama Reconciliación Desde la co-creación Es decir Es una creación Colectiva Lo vamos a hacer Entre todos Nadie vaya a decir nada Entonces Entonces desde ese momento Estamos hablando De que aproximadamente Empezaron Ocho meses De trabajo Muy fuerte ¿Sí? En donde íbamos Aproximadamente Una o dos O tres veces Al mes Y al final ¿Sí? Y hablar con todas Las comunidades Y con quienes Hablamos Entonces hablamos Con los campesinos Obviamente también Hablábamos En ese momento Pues con los reincorporados Ahí sí Porque estuvimos En el proceso También después De dejación De armas ¿Sí? Entonces cuando ya Pasa dejación De armas Ahora sí se llama Espacio territorial De capacitación Y reincorporación Que ahí es donde Se supone Que entramos Todos nosotros ¿Como quiénes? Como universidades En donde aquí Como dice el compañero ¿Sí? Nos unimos Entre las licenciaturas Nos unimos Entre las universidades ¿Sí? Y vamos A capacitar No solamente A los reincorporados ¿Sí? Sino también A la comunidad Porque es que Este tema Es como si pasara Lo mismo que el gobierno Solo ellos No Es contemplarlos A todos Como una comunidad Por eso también Al profe Fabio Tampoco les gusta Llamar a los reincorporados Sino es la comunidad Completa Porque ya Hacen parte De la vida civil ¿Cierto? Común y corriente Y entonces Vamos Y empezamos A mirar Y empezamos Es a preguntarles Porque ese es el problema Cuando nosotros Empezamos a formar Este Y bueno Y nosotros Desde acá ¿Cómo sabemos Que necesitan ellos? ¿O cómo sabemos Cómo formular un proyecto Para poder ayudarlos? Pues no sabemos Y no podemos saberlo Si no vamos allá Directamente Y les preguntamos Y nos damos cuenta Que necesitan Y cuáles son Y cuáles son Los materiales De la región Que ellos pueda Que no sepan Que se pueden potenciar Pero entonces Ya nosotros Ya empezamos A darnos cuenta Que sí ¿Qué es lo que más Se cultiva? Y así sucesivamente Este proceso Tampoco fue nada fácil Porque obviamente Todo el mundo Al principio Nos miraba Como ¿No? Estos tres Estos cuatro ¿No? Con el profe Jairo Alexis Y después con el otro Grupo organizador ¿De qué están hablando? Esto no va a funcionar Nunca Y entonces Fue un reto Muy grande ¿Sí? Porque es Trasladarnos allá Y empezar a hablar Con gobernación Y empezar a hablar Con la comunidad indígena Que estaba ahí En un sector pequeño Y después Hablar con los estudiantes PEAMA Y después Hablar con los profesores De allá ¿Sí? Y fue tanto así Que entonces Reunimos a todos Los sectores De allá Y entonces Hicimos un Un primer Encuentro En la gobernación Pónganle cuidado ¿Sí? En donde trabajamos Conjuntos todos Entonces Era Ahí ustedes Si se dieron cuenta De la visita Que estaba acá La etiqueta Que estaba acá Ahí decía ¿Quién era? ¿No? Si era del espacio Territorial Si era gobernador Si era líder Y entonces Con el coordinador Del espacio territorial Lo que era En su entonces El comandante ¿Está? De las fuerzas Llegó allá Hablar con Absolutamente Todos Hicimos un trabajo Colaborativo Eso es empezar A construir Desde la base ¿Con quién? Con entidades Pues también Internacionales Porque es que Digamos que la idea Es que empezar A articular A todos A todo el mundo Hicimos este proceso Y empezamos A identificar Y en paralelo Pues estábamos En la convocatoria ¿Por qué? Porque la convocatoria Es abierta Ustedes que están ahí Habrían podido participar Claro Lo que pasa Es que también Hay que estar pendientes Nosotros no podemos Esperar que todo Nos llegue al correo O que nos lo digan En clase También Si estamos pendientes De cómo está El país Pues vamos a estar Pendientes De las convocatorias Que se abren Y así sucesivamente Nos vamos a enterar De muchas cosas Porque ahorita Lo que hay son programas Y entonces Abrimos una convocatoria Nacional Una internacional Tanto De participantes Como de organizadores Organizadores Miren nomás Este número 20 organizadores Nacionales E internacionales ¿Y cuántos éramos En total? Éramos aproximadamente Con Eh Aproximadamente Con Ay Eh Se me fue Jejeje Aproximadamente Con invitados especiales Ya Y demás Éramos aproximadamente Unos 90 y algo ¿Sí? ¿Y qué quiere decir 90 y algo? ¿En dónde estábamos viviendo? Vivimos 15 días Mínimo ¿Sí? O sea Los participantes Eh En el espacio territorial Y la comunidad También Y el El hacer El simplemente El hecho De que ellos Fueran allá Al espacio territorial ¿Ustedes saben Qué significa eso? El trabajo tan grande Que hicimos Como lo decía Fabio Nosotros no llegamos A hacer esto Que estamos Haciendo acá No Esto es Anti Anti nosotros ¿Sí? Nosotros lo que Llegamos allá Es directamente Con los materiales Y en el trabajo Con comunidad Esos ocho meses No es hablarles Sino es Mostrarles Y hacer talleres Para el desarrollo De la capacidad creativa Y es darnos cuenta Que los talleres Que nosotros Nos demoramos Acá cuatro horas Nosotros Los citadinos Ellos se demoran ¿Qué? Una hora Por mucho ¿Sí? Son cosas así Porque es que Ellos tienen Unas habilidades Mucho más desarrolladas Que nosotros Que nosotros Entonces Hacer todo ese trabajo Con comunidad Es esa identificación Y es Por ejemplo Ahí estaba un inventor ¿No? Un inventor Que hace un tiempo Se creó La licuadora manual Y se convenció Tanto de ese cuento Que el hombre ¿Qué hizo con su casa? Pues la rentó La vendió Bueno ¿Sí? La hipotecó Y después Porque él estaba convencido Que eso le iba a surgir Y claro ¿Cuántas licuadoras manuales Ha vendido Don Pedro Pineda? Más de mil Y eso es antes De que nosotros Llegáramos Él solito Porque así hay personas Allá en una vereda Más lejos Estamos hablando De tres horas De San José En donde él vive ¿Sí? Y entonces Y él es un ejemplo Para la sociedad Para ellos Para su comunidad Y todo el mundo Lo reconoce Como el inventor Entonces ustedes Se imaginan ¿Qué es decirle A don Pedro Pineda? Que deje su finca Y sus cosas Durante 15 días Para que vaya A un taller Porque así es como Ellos lo entienden Un taller Todo el día Durante 15 días Es que ellos Todo el tiempo Necesitan estar En su jugada Tienen su finca De eso vive Entonces Y además Para ir al espacio Territorial Donde estaba Donde era El campo De concentración Porque así era Como algunos Lo llamaban Entonces el proceso Digamos De reconciliación Es una cosa Que es muy fácil Decirla Pero hacerla Es otro cuento Y nosotros Desde acá Lo podemos hacer Para después ir allá Pero tenemos Pero tenemos que ser Conscientes De ello Porque es nuestro país Entonces Bueno Pues igual Como fue Lo hicimos Fueron Aproximadamente 15 personas De comunidad Y 15 Reincorporados Del espacio Territorial Que estuvieron Que trataron De estar ahí Todo el tiempo Que trataron Porque es que Eso tampoco es Que nosotros Vayamos allá A decir Que es que Queremos ir a hacer Un curso de algo Y que porque somos Universidad pedagógica O porque somos Universidad nacional Nos van a aceptar Ellos tienen sus tiempos Tienen su agenda Ellos sí que están organizados Y ellos sí saben Que se levantan Desde muy temprano Para empezar Así es la vida Del campo ¿Sí? Entonces Si nosotros Reconocemos Esos territorios Nos es más fácil Empezó el IDS ¿Sí? Y es que Todo es una Todo es una odisea Porque ustedes No se imaginan El transporte Para llegar allá Los buses Participantes nacionales Internacionales Como se dieron cuenta Ahí habían participantes De Noruega De Francia Pues de todas partes ¿Sí? De México ¿Sí? Entonces Y además Que claro Uno llega allá Y nosotros No sabemos Qué va a resultar Porque nosotros Solamente Identificamos Las problemáticas Pero nosotros No vamos Como expertos A decir Ay Ustedes necesitan Un desgranador De Mazorca No ¿Sí? No Eso es una dinámica Del equipo Eso es una dinámica Del grupo Y los chicos Que van allá No van porque Es que Ah no Es que a mí me interesa Es trabajar No sé Solamente El tema De la tierra No Si es de pescado No me interesa O si es de educación No, no me interesa No ¿Le interesa La construcción de paz? ¿Sí o no? Si, sí Bienvenido ¿Qué va a salir? No sabemos Eso depende de ustedes Y es un reto De 15 días Ahora imagínense Ustedes como participantes En un espacio territorial Conviviendo con ellos Dándose cuenta Directamente Cuáles son esas necesidades ¿Sí? Y dándose cuenta A la comunidad Y cómo hacer Para que ellos se hablen Y todo lo demás Y aún así Sacar prototipos Y prototipos Y como dijo el profesor Prototipos funcionales ¿Sí? Que resuelvan esas necesidades Que sean a bajo costo Y que potencien Los materiales de la región Porque si no No funciona Por eso fue que nació El IDES La profesora Amy Smith Que ustedes vieron ahí La persona que habló en inglés Ella es la fundadora De la metodología Que la fundó Desde el 2007 Como lo explicó El profe Fabio Y es porque No podemos seguir Imaginándonos Las respuestas En un laboratorio O en un aula de clase Retirado de la comunidad Si lo vamos a hacer Es allá Y con ellos Y para ellos Entonces Así es como Nosotros identificamos Once problemáticas Y como lo mostramos En el video Se dio solución A nueve de ellas ¿Sí? Y cada uno Con su prototipo Listo Se acabó el IDES Cinco de febrero Uff Ya los participantes Se fueron Fue una experiencia Transformadora Ahora para ellos Fue lo mejor Cada uno Además porque Lo bonito del IDES Es que generar redes Porque nosotros Lo que hacemos en la vida Es interactuar Y esas interacciones Conllevan a cosas Y cosas Y cosas Que más adelante Nos encontramos Y potencian Y potencian Y dan soluciones Pero listo Se acabó Y ahora ¿Ya? Estamos aquí contentos Diciéndoles en el salón De la universidad pedagógica Para que usted No Como es un éxito Los éxitos Conllevan mayor compromiso ¿Sí? Hasta de pronto Ojalá uno hubiera dicho No, nos fue mal Y pues ya qué Y eso es un aprendizaje No Nos fue tan bien Que la comunidad Quedó allá Y entonces Como todo En colombiano Nosotros Y el propio Fabio Fajardo Pues obviamente Tenía que hacer Modificaciones Porque nosotros No quedamos con una cosa Y la repetimos Y la repetimos Este IDES Tuvo varias cosas Nuevas Que aquí el profesor Y nosotros Que lo secundamos Pues le apostamos Es bueno Vamos a hablar Menos teoría De otras cosas Porque eso sí Hay un horario Desde las 6 de la mañana Para los que no Hagan trabajo comunitario Desde las 5 Supuestamente Todos los días Hasta las 7 de la noche Pero Eso es una mentira O sea Los grupos Se quedan trabajando Hasta la 1 de la mañana ¿Sí? 11 de la noche Todo el tiempo Entonces Esto es intensivo Listo Dijimos Esto no puede seguir Más de que los IDES Vamos a los lugares Y nos llevamos Las herramientas O sea Son de la Universidad Nacional Un ejemplo Que si le fuera Hacer la Universidad Nacional Lo lleva al lugar Hace todo Y después se las lleva Pues no Eso no funciona así Entonces por eso dijimos El primer IDES Que va a dejar capacidad Instalada En la comunidad Una parte De las herramientas Las dejó el Consejo Noruego Para Refugiados Una parte Pero la otra parte También la dejó la Universidad Listo Dejamos las herramientas Pero es que no es Dejar las herramientas Ahora es Pensarnos En un centro De innovación O hablando Con el profesor Antonio Lafuente Hablaba de un Laboratorio De innovación En tecnologías Sociales En donde la comunidad Haga de un IDES Algo permanente Y se dinamice Y se dinamice ¿Con quiénes? ¿Con quiénes creen ustedes Que se puede dinamizar? Con la comunidad ¿Con quién más? ¿Con quién más? Con la academia Con los niños Con ustedes Es así Con los profesores Con los estudiantes Y con todo aquel Que quiera aportar a esto Entonces en este momento Estamos en eso ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a materializar Una continuidad Para que uno Sabe lo que pueda surgir Pero Todo parte de ideas Todo parte de sueños ¿Sí? Ese fue un sueño El primer sueño Fue ese IDES Ahora Nosotros queremos Construyendo paz Reconciliación Desde la cocreación Que sea algo Que se mantenga Porque es que Eso no solamente Pasa en Guaviare Pasa en todas partes En todas partes Del país Nosotros en este momento Como país Estamos En la ficha ¿Por qué? Pues porque Estamos en un proceso De paz Que sí Que está desastroso Que la implementación Lo que ustedes quieran Pero ya está Y hay personas Que lo están viviendo allá ¿Cierto? Ahora Ojalá Ojalá Sería genial Que se nos unieran Otras entidades ¿No? Un ejemplo La policía Uno no sabe ¿No? Sería interesantísimo Porque es que esto Hace parte De todos nosotros Entonces En eso estamos Ya hemos hecho Un taller De Guadua Construcción Por ejemplo Construcción y diseño De Guadua Uno Ay sí Uno lo ve acá En la ciudad Muy normal Allá fue una maravilla Y lo agradece Y lo Y lo empiezan A funcionar Es que Son Todo lo que se nos Pueda ocurrir Con responsabilidad Y con realmente Disciplina Y todo lo demás Pues puede ser algo Que puede funcionar ¿Por qué no? ¿Sí? Ahora Más tarde Vamos a tener Como más o menos En octubre Un encuentro De las Esperamos Esperamos Porque sabemos Que también Todas las cosas Los movimientos Que se están dando Ahorita en la política Pues es una cosa Muy compleja Pero nosotros No queremos Depender de eso ¿No? Porque si no Pues nunca Podríamos tener nada Por eso también Es la invitación ¿No? Ahorita el 27 El 27 Todos acá Somos mayores de edad ¿No? Somos un ejemplo El hecho de pensar De que podemos Pues cambiar esto No es ya solamente Yéndonos Sino votando Por ejemplo Realmente Si todos los jóvenes Nos uniéramos Pues sí podríamos Cambiar la dirección De esto Entonces ojalá Y ustedes son Universidad pública Yo también Aquí también Todos somos Universidad pública Eso no quiere decir Que no vayamos a votar ¿Quién dijo? Antes todo lo contrario Deberíamos hacer un experimento Y aquellos que no votan Casi siempre Pues háganlo esta vez A ver ¿Qué tal? De pronto ¿Sí? Sería una apuesta interesante Que ejerciéramos ese derecho Y ese deber Entonces en conclusión En conclusión chicos Esto era lo que les queríamos contar Es un esfuerzo En la responsabilidad social Que todos tenemos Es darnos cuenta Que una idea Se puede materializar Y que iniciativas Aquí como De la profe De la profe Del compañero Pues son importantes Hoy nos encontramos Acá No sabemos Que trabajo conjunto Podamos empezar A desarrollar Estamos haciendo propuestas Obviamente Ya sabemos Aquí por medio De la profe Clarita Cualquier cosa Que nosotros Sepamos De que se abran Convocatorias Por ejemplo Como la que se abre hoy Si usted sabe De una comunidad Que tiene problemas Hombre pues Está la convocatoria De innovación social Abierta 2018 ¿Sí? Y si nos podemos Empezar a unir Pues por qué no Conocer estas iniciativas Es el primer paso Y apropiarse Es el segundo Entonces Pues yo no sé Profe Como estemos de tiempo Aplausos 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 Bueno Muchas gracias Encantador Creo que aquí Podríamos durar Mucho más tiempo Conversando Con los Colegas físicos Y de museología De la Universidad Nacional Vamos a dar la palabra Vamos a hacer Ronda de cinco preguntas Con criticas Y les damos La palabra A nuestros invitados Para Que puedan responder Si hay también Inquietudes Comentarios No necesariamente preguntas Bien puedan Uno Dos Tres Cuatro ¿Quién dijo cinco? Nadie Bueno Cuatro Uno Quiero saber Como todo este proceso Está marcado Como todo este proceso Está marcado En el proceso De paz Y Entonces me gustaría Saber ¿Qué dificultades Han tenido En general Pues Con los disidentes De esta paz Con las personas Que dijeron No a la paz Me gustaría saber Buenos días Primero que todo Agradecerles a ustedes Por este espacio Es importantísimo Porque Nos sirve de inspiración Aquí en la pedagógica Porque la pedagógica También quiere trabajar En ese espacio Para poder ir a las zonas Veredales Yo tengo más que todo Dos preguntas Primero comentarnos Más que todo Cómo fueron esos proyectos De educación Cómo fueron las implementaciones De esos proyectos De educación Porque digamos Un fuerte que Nosotros tenemos acá Como universidad pedagógica Es saber cómo nosotros Llegar Porque nosotros queremos Ir hacia la zona Veredal de Conozo Tolima Y San Vicente El Caguán Y segunda parte Pues también es un poco Alejado de la ciencia Sino qué influencia Han tenido de derechos humanos Cómo ha sido ese Porque creo que el profe Al inicio comentaba Digamos que también Han hecho Como tal Capacitaciones O talleres alrededor De derechos humanos También quisiera Que si de pronto Podrían comentar Un poco sobre eso Gracias Buenos días Mi pregunta es Respecto a la convocatoria Qué parámetros Se tienen en cuenta Respecto a los lugares A donde A los que se elige ir Para Llevar a cabo Bien Buen día para todos Yo tengo dos opiniones La primera Me parece un proyecto Muy interesante Y Bastante particular Porque muy pocos Trabajan en sectores Que han sido Vulnerados O Que presentan En zonas de Postconflicto Hoy en día Y la segunda Es Cómo fue la primera Interacción Con respecto De saberes Es decir Con saber Campesino Y saber Digámoslo así Que ustedes llevan Hacia esos lugares Bueno a ver Difícil Era más fácil Responder una por una La primera El tema De las disidencias Para nosotros Fue De altísima prioridad El tema De la seguridad Primero porque Pues traíamos Personas De Otros países Traíamos A la profesora Del D-Lab Del MIT Entonces Pues no Podíamos poner En riesgo De ninguna manera A este personaje Digamos que Ellos son muy Estrictos Con ese tema Para dejarla salir A ella Entonces Y bueno Por supuesto La seguridad De todos nosotros Ese fue Un trabajo Supremamente Complejo Digamos que Tuvimos que Explicarle Al ejército Reuniones con el ejército Explicarle Un evento De esta índole Es muy difícil No lo entienden Lo mismo fue Con la policía Cierto Tuvimos Muchas reuniones Con la gobernación Y también Obviamente Con los Reincorporados Tocábamos Precisamente El tema De las disidencias Ellos por supuesto Se lo tomaban Pues de manera Muy tranquila Como No me preocupes No va a pasar nada Pero pues Por supuesto Nosotros teníamos Que disminuir Al máximo La probabilidad De que Algún incidente Pudiera ocurrir Entonces Pues digamos Que hubo todo Un proceso De seguridad Teníamos que Explicarles Exactamente A qué fincas Íbamos a ir A hacer el trabajo Con comunidades Siempre teníamos Que tener un plan Que había que socializar Tanto con La brigada Del ejército Como con la policía Digamos que Afortunadamente Estaban relativamente Cerca del espacio Territorial Y algo pues Que nos dijeron Siempre es como No hay un lugar Más seguro En San José Del Guaviare Que el espacio Territorial De capacitación Y reincorporación Porque de alguna Manera en este Momento O en ese Momento No sé ahora Era el lugar El foco Entonces todas Las miradas Estaban hacia allá Qué está pasando allá Entonces digamos Que había demasiada Vigilancia Y por otra parte Pues ya En la logística De seguridad Ellos nos decían Pues que la disidencia Está de Calamar Hacia allá Que es donde está El municipio de Calamar Donde está la mayor Concentración Pues de cultivos De coca Entonces digamos Que estábamos En un sitio Relativamente Alejado Del campo De acción De las disidencias Y por eso Evaluamos Todas esas opciones De seguridad Para pues Tomar la decisión De si lo hacemos Hasta el último Momento Dijimos como Si llega a suceder Algo de orden Público Pues cancelamos esto Y vemos como lo hacemos Ya sea en San José O en otro lado Pero bueno Afortunadamente Tuvimos una buena Articulación Con todos los Actores En ese sentido De la seguridad Y pues todo salió bien No Pues ahí como Solamente La experiencia Que Un fin de semana Antes de que Pues claro Nosotros teníamos Una avanzada La avanzada Era pues Los organizadores Algunos organizadores Llegaron A un tiempo Y después otros Llegaron a otro Teníamos tres tiempos Esto es complicado Un poco Y pues nada Por ahí tuvimos Como pasó Como un incidente En la carretera Creo que era Un cilindro Y pues Pero ya que le íbamos a hacer O sea ya En una semana Ya llegaba todo Ya todo Pues ocho meses Todo lo que hemos trabajado Tiquete Seguridad Entonces claro Ahí de todas maneras Esa fue una pregunta Interesante Porque pues Era el punto Como aquí el profesor Fabio siempre Nos ha dicho Y es como tener Plan A, B, C, D Hasta la Z Y pues el punto Fue que entonces Los dos compañeros Acá Se fueron hasta allá Miraron Pero eso es un riesgo De todas maneras Sí corre riesgo Pero ya después Ya todo se pudo aclarar Y ya Fue una cuestión De un retraso Como de unos dos días Que nos perjudicó Créanme Pero Pero fue un riesgo Que tomamos Frente a Frente a Digamos Ese petardo En términos De proyectos De educación Sí Entonces Sí Sí, sí Tu pregunta Fue como De Cómo Cómo llegar Al espacio Territorial Con Con proyectos De educación Bueno pues El punto Es que Con proyectos De educación Los espacios Territoriales Tienen una Dinámica Compleja Porque Muchos Pues obviamente No han Pues la mayoría No han terminado Colegio Otros Sí son Profesionales Otros Tienen Posgrados Pero eso Es un poco La minoría La mayoría Pues necesitan Clases Todos Las clases Que de una Otra manera Los programas Han propuesto Para ellos Pues son Un poco Complejas Porque nos Hemos dado Cuenta Que Pues también Ya creo Que por el Escándalo Que salió Frente a Pues nada Eran Como No sé Hubo un Curso Que ellos Presentaron Frente a Pastelería Sí Entonces Pues pastelería Ya Otro Curso Otros Cursos Eran En términos Agropecuarios Nos dimos Cuenta Que por ejemplo Para los Proyectos De tierra Una institución Llegaba y les decía Otra cosa Llegaba a otra Institución Les decía Otra Llegaba a otra Entonces Aunque uno No se da cuenta Pues estaban jugando Pues prácticamente Con la estabilidad Con la estabilidad Que ellos Pues podían Tener O empezar A hacer Porque eso Sí Una de las De las Cosas Como de las Características Es que es una Gente Supremamente Disciplinada Y pues Que lo que Hacen es Trabajar Entonces Usted Me dio Y le dice Una idea Y ya Quieren Y van Y hacen Y trabajan De una manera Cooperativa ¿No? Colaborativa Entonces Yo creo Que lo primero Que hay que hacer Pues es ir allá Directamente Y hacer un Reconocimiento Y darse cuenta Pues cuáles Son esas Necesidades Todos los Espacios Territoriales Son Diferentísimos ¿Sí? Todos En unos No quieren Ver la fuerza Pública En otros Sí En otros Tienen una Relación fraterna Es impresionante ¿Sí? En unos Viven Allá En los Espacios Territoriales Y llevan Sus familias En otros Ellos Se van Hacia donde Sus familias Es Es diferente Entonces yo creo Que pues como Lo primero Que hay que hacer Es ir Y pues Hablar con ellos ¿No? Identificar Cómo es el terreno Darse cuenta Pues cuáles Son las falencias Y desde el punto De acá Qué es lo que más Se les podría potenciar ¿No? Como ese Mapeo De Digamos De necesidades E intereses Por ejemplo Allá Se dio Un programa Uno de los Prototipos Que tuve La oportunidad De facilitar Junto con Otro Profesor De diseño Es el Grupo Educación Temprana ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que El hecho De que Estas personas Estén En los Espacios Territoriales Y estén Haciendo Todo un Paso A la Vida Civil Implica Que también Están Formando Familias Y ya De una Manera Pues legal Abierta Y es Una naturaleza Es la naturaleza Del ser humano Entonces Pues claro O sea De un momento A otro Se dispararon Los embarazos De un momento A otro Hay niños Pequeñitos Y pues Estas personas No saben Qué hacer Literalmente Para ellos Es un fenómeno Ver un niño ¿No? Entonces Es como Darse cuenta Ellos Qué tendrían Que hacer Para empezar A ser buenos Padres ¿Sí? Es darse cuenta De que los niños Tienen facetas Desde que están En embarazo Las mujeres Y de ahí en adelante El rol de la mujer El rol del papá El rol del hombre Y así sucesivamente Frente a una educación Temprana Que siempre es Como la base ¿No? Que es de cero a cinco años Y eso nos llevó También a comprender Cuál era Digamos Esas fases De la comunidad ¿No? De los campesinos Entonces Ir a los jardines Darse cuenta De los niños Cómo eran sus procesos En los colegios ¿Sí? Qué eran los que Cuáles eran sus fortalezas Y cuál definitivamente Era todo lo que ellos Tenían que potenciar Entonces Pues no Ahí básicamente Es ir allá Hacer un mapeo Hablar con la gente Directamente Y no prometer nada Sino Es decirles Como Porque La idea Por ejemplo Lo que tiene la idea Es no llegar con soluciones Nunca Es construirlas con ellos ¿Sí? Y eso Requiere es primero También identificar Las necesidades ¿Sí? Lo que ellos necesitan Lo que ellos quieren La otra La otra pregunta Era respecto a la convocatoria Pero entonces Tenemos una pregunta ¿Es la convocatoria A innovación social O es lo de la IDES? ¿Cómo se escoge el lugar? El lugar O las personas Es que el lugar Eso depende mucho Como de Por ejemplo Ahorita Estamos Haciendo conversaciones Para ver si hacemos Un evento En el Cauca ¿No es cierto? Entonces Pero eso depende De eso A veces se acercan A uno Y uno ve Como las posibilidades Porque uno requiere Que haya un líder Muy fuerte En la zona Que quiera llevar El evento Entonces si uno ve Como ese compromiso De las personas Pues uno también Asume el compromiso Desde Bogotá ¿No? O en Nariño O sea Hay interés De que lo hagamos En Nariño Pero eso depende Mucho Más que Los recursos Son importantes Pero son más importantes Las personas Entonces si uno ve Compromiso en las personas Entonces uno comienza Trabajando ¿Y para el tema ¿Por dónde se hace La innovación La de los problemas De las comunidades Ahorita La que se abre hoy Sí Ah Esa es otra Esa es otra Programa Que es innovación social Sí La convocatoria Nacional de Extensión Solidaria La pueden encontrar En Como eso es De la Dirección Nacional de Extensión En Extensión.unal.co Y ahí van a ver Está El banco de problemas Y sencillamente Lo único que tiene que hacer La persona Es poner su cédula Su nombre Su cédula Comentar Pues cuál es el problema De su comunidad Dónde se encuentra Y si puede Juntar Digamos Alguna foto O algo Es mejor Digamos El año pasado Recibimos Más de 500 Problemas De todo el país Y una vez Que se registran Esos problemas Los profesores De la Universidad Nacional Con aliados Digamos Pueden hacer Una alianza Con universidades Grupos de investigación Pueden hacerlo también Proponen entonces Una solución Pero esta solución Como el tema Es innovación social Tiene que tener Pues características De empoderamiento De la comunidad No es que Yo voy Y llevo la solución Sino también Que hay que haber Co-creación De la solución Entonces Son criterios De evaluación Que son Pues tienen Alto puntaje En la evaluación Para seleccionar A los mejores proyectos ¿Cómo fue esa Interacción Entre saber El saber Digámoslo así Campesino Y el saber Disciplinar Es que eso se da De una forma natural O sea En torno Por decir algo Al proyecto Del cacao Entonces Está el diseñador Está el campesino O puede estar Creo que Hay un arquitecto Entonces Usted tiene La problemática Y cada uno Desde su experiencia De vida O desde su saber Pues comienza a aportar O sea Aporta en sus ideas Aporta en su conocimiento O sea Uno no fuerza eso O no fuerza eso Sino que eso se da Naturalmente No se En la construcción De los objetos Mismos De los artefactos Que nosotros llamamos De los prototipos Ahí está el diálogo O sea Ustedes los ponen A trabajar En un equipo Y se generen ideas Entonces Desde la arquitectura Alguien Por decir algo Desde la arquitectura Alguien ha visto Empieza a poner Su saber Un molino Y el otro Empiezan a construir Entre todos Pero es algo Que se da En esos espacios Naturalmente Alrededor del trabajo Que se va desarrollando Pero cuando hay una intención ¿No? Hay una intención De trabajo colaborativo Entonces la gente va Y asiste Y está Digamos que hay un ambiente No es que tú pasas Y vamos a trabajar En esto Inicialmente No Hay una necesidad Hay todo un trabajo previo Existen las formas Y hay un diálogo Concentivo Existe un problema Y le tenemos Que dar solución ¿Y cómo? Con nuestra mayor capacidad Creativa Con nuestra mayor capacidad Amorosa Con nuestra capacidad De entender al otro Y no de portebaquearlo Porque como no tiene el título ¿Sí? Sino es de escucharlo Atentamente Porque tiene un saber Que no ha sido Académicamente validado No importa Pero que la vida Le ha validado Etcétera Y lo mismo Ese compañero Que está ahí Que dice Ah, que ingeniero Que tiene unas maneras Tan raras De hablar Pero ven hermano Dígame ¿Cómo se hace? Con otras palabras Ah, es como la manija Claro Usted dice que el torno Que no sé qué Que la fuerza Ya sé O sea Tener la capacidad De escucharnos En el sentido De construir algo Conjuntamente Y eso solo se hace Cuando se escucha Al otro Con un sentido Creo que En el caso Parte del trabajo Del equipo Que están haciendo Hay otra ronda Preguntas Si quieren Hay uno Dos Tres ¿Quieren decir uno? ¿No hay uno? ¿Uno? Sí, si hay uno Entonces Bien En primer lugar Pues agradecer La visita Y el intercambio Me parece que el equipo Hace algo Como ustedes Ya lo mismo lo dicen Es un trabajo Comprometido Con Digamos Una serie De principios Allí A nivel Social Político Ideológico Bueno En fin Eso es Excesivamente Valioso Encontrarnos Con académicos Intelectuales Y líderes Que estén Haciendo algo Por nuestro país En segundo lugar Quiero anotar Que en el caso En el caso particular Nuestro Y lo dirán Nuestros chicos De educación En ciencias Yo trabajo Con ellos Eso Ya en dos semestres Aquí hay dos grupos Y algo que nosotros Decimos es Primero conocer Nuestro país Ya Ustedes dicen Conocer nuestra realidad Social Porque ese es el Nos comprometemos Con algo Pero ¿A qué nos comprometemos? Entonces lo primero Es ese país Que nosotros Tenemos Y lo conocemos Y cómo lo conocemos Y qué implica Eso lo dirán Ustedes Si quieren intervenir Allí Yo quiero anotar Otros dos puntos Uno que hace relación En mirar Cómo es que uno Conforma comunidad Y cómo se hace Convivencia Si bien es cierto Que uno está En quince días Interactuando con Un otro Llamémoslo así Entonces Cómo se logra O se propicia Esa comunidad Desde la actividad Que uno hace Y la convivencia Máxime Donde uno encuentra En el caso particular Que está el campesino Ustedes dicen Está el indígena Yo colocaría el colono Y estamos nosotros Los citadinos Que llegamos Entonces Cómo se logra Propiciar O enriquecer O entender Esa Que llamaríamos Comunidad O hacer comunidad Cómo sería eso Porque creo que Es uno de los retos Porque si uno llega A un lugar También empieza A mirar Que uno es foráneo Entonces Como uno es foráneo Cómo se construye Con el otro Y además Cómo se entiende Todas esas cuestiones A nivel de las creencias De lo que se sabe Cómo se logra Hacer esa interacción Yo estoy de acuerdo Con Harvey En cómo se propicia La interacción Porque es que uno Porque es que uno también Está interactuando Con un otro Y cómo se reconoce Al otro En tanto Todas sus creencias Y su saber Y otro aspecto Es el de mirar El de la práctica cultural Yo miraba una cuestión Y nosotros le decimos Aquí hay un colega estudiante Muy interesante Que nos hizo una conferencia A nosotros Él es Camilo ¿Está por aquí? Camilo Que trabaja con las abejas Y la charla Que nos hizo a nosotros Porque nosotros decíamos Aprendamos del otro Él es de Choachí Por allá ¿Cierto? En Fóameque Entonces uno dice Miren Es que uno aprende Desde el otro Y aprende De su práctica cultural Entonces en este caso Particular Ustedes nos dicen Ellos siembran Entonces ¿Cómo es la práctica cultural De la siembra allá? A mí sí me gustaría conocer ¿Y cómo es que se siembra El cacao? ¿Cuál es la práctica? Es decir ¿Cuál es la actividad Que hace? Pero si también se habla De la pesca ¿Cuál es la práctica cultural De la pesca? O sea ¿Cómo se lleva eso? Y cómo todo ese saber Entra en interacción Con lo que propone El profesor Que me parece mágico Con su maleta mágica Va sacando Tiene una maleta interesante Donde uno dice Y cómo todas estas cosas ¿Sí? Se convierten en una disculpa Para encontrarnos Esa es la palabra Que ganemos todos Conjuntamente Que aprendamos Conjuntamente Que yo entendería Y el diálogo de saber Estilo Harvey Y es cómo aprendemos mutuamente Y cómo esto enriquece Es el encuentro con el otro Yo creo que el reto está En el país Es encontrarnos con el otro Y reconocerlo En tanto el otro Es un otro Con unas creencias Con unos saberes No simplemente decir Hay unos allá Que participan En una actividad No Es reconocerlo En tanto es Y en construcción Con él Cómo se construye Esa comunidad Esa convivencia La otra pregunta ¿Quién era? Buenos días Mi pregunta es ¿Qué requisitos Evalúan Para la elección De las personas Que participan Como tal En el proyecto? Yo quiero saber Digamos Qué dificultades Tuvo la implementación De los prototipos Es decir Cómo ese proceso De creación El cómo lo recibía La gente Si podían Hacerlos O sea Cómo fue Cómo ese proceso De creación De los prototipos Muchas gracias Bueno Primero Un comentario Con respecto A lo que dijo La profe Y precisamente Yo creo que Esa fue la idea Acá del profesor Y es que Desde las ciencias Humanas Sociales Incluso Desde las artes Se han experimentado Diversas formas De encontrar La reconciliación ¿Cierto? Con charlas Con no sé El diálogo O incluso Desde la musicoterapia Se han desarrollado Muchas cosas Pero el profesor Dijo Es que lo que yo he visto Es que en este evento Se genera comunidad A partir de una cosa Muy sencilla Es hacer con las manos O sea literalmente Volverse en nada Las manos Juntos para construir Una cosa Tiene un poder Superior Entonces Hagamos la apuesta Y pongámosle así Al evento Reconciliación Desde la co-creación Y vamos a ver ¿Qué pasa? No sabemos si nos vamos a encontrar Un reincorporado Que tal vez Durante la guerra Afectó a uno de los campesinos Pero Lo que sí vamos a ver Es qué pasa Cuando les ponemos A construir algo Juntos con sus manos Y esa fue la apuesta Desde el diseño Desde la física Desde el que hacer Y creo que la experiencia Sí fue Sí mostró Significativamente Unos resultados En este momento Estamos analizando También algunas encuestas Que me hubiera gustado Compartirles hoy Pero todavía no las tengo listas Sobre Cómo cambió la percepción Si es posible Para la persona Desde su percepción Construir paz A partir de La construcción De objetos Y por ejemplo Más del 80% De los encuestados Dijeron sí Yo creo que esta es una forma De construir paz Entonces ese era un punto La otra pregunta En cuanto a A la selección De los participantes Digamos que hemos Ido afinando La convocatoria A participantes De acuerdo al contexto Esto como lo hacía El profe Empezó en 2007 Y pues Cada año Pues como que Afinamos esa convocatoria Es una convocatoria A un formulario Bastante extenso Pero pues por ejemplo Había preguntas como Para usted ¿Qué es construir paz? Hay preguntas sobre Como cuéntenos Una experiencia En la que usted Trabajo en un equipo Diverso O cuéntenos ¿Por qué cree Que usted podría Contribuir Al desarrollo De una comunidad O una breve biografía? Es un formulario Bastante extenso Que buscamos Que nos permita Como hacer una lectura Más allá De lo académico De la experiencia Profesional Que tenga la persona Es como Si tiene lo que Nosotros llamamos El espíritu IDDS Y el espíritu IDDS Es un poco La vocación De esta persona Que se consagra A trabajar Con las personas Por ese lado Y la última pregunta Era Y la pregunta Los prototipos ¿Cómo es el proceso Para que la comunidad Se apropie De los prototipos? Entonces primero Es como Tú no te puedes Apropiar de algo Por ejemplo Si no has hecho Parte de él Al principio Entonces por eso Es tan importante Como el proceso De cuando Ya pasamos Pues estamos En el ciclo De diseño Y empezamos Entonces ya A construir Y a prototipar Y entonces Ya tenemos Pues obviamente Dentro del equipo Como es interdisciplinario Algo que es fundamental Es que debe haber Personas de comunidad Si En este caso Pues eran las personas Que vienen En el corregimiento Y en el espacio Territorial Entonces por medio De ellos De alguna manera Se llegaba Como pues A saber Que estamos Yendo por el camino Que era para Resolver lo que Ellos creían Pero entonces Uno Bueno Entonces el grupo Crea el prototipo Un modelo En una primera fase Y más o menos A mitad de proceso Va y lo valida Con la comunidad Entonces hay Visitas a la comunidad Si En algunos Hay días Se han quedado Con la comunidad En esta ocasión No se podía Por una cuestión De seguridad Pero entonces Si es ir Y mostrar Y en terreno Pues empezar A mostrárselo A la comunidad Preguntarles Como les parece Que han pensado Todo lo demás Pero también Obviamente A probarlo Entonces Claro Muchos Entonces llegaban Con un prototipo Y la comunidad Y decían No O sea Eso No es No sirve No funciona No yo leo Otros decían No venga Es que yo le pondría Esto No pero es que Me duele A causa Es un montón De infinidad De variables Que solamente Ellos saben Porque son quienes Los han vivido Y eso es para ellos Entonces Ellos validan Los prototipos Y al final El último día Se hace una muestra ¿No? Y entonces Se cita a todas Las personas De la comunidad Claro Tampoco es fácil Porque digamos Nosotros hablando Desde la vereda Colinas Del corregimiento Del capricho También llamábamos O sea Hicimos la convocatoria Para que vengan De otras veredas Pero eso implica Muchas cosas Para ellos Aunque nosotros Pensemos Que para nosotros Es fácil Ir acá en la ciudad Ir a ver algo Para ellos Es una cosa Muy difícil ¿No? Entonces la cuestión Del transporte De la alimentación Los niños El que hacer La hora Era el cómo Comunicarse Porque precisamente Como no tenían Torre de comunicaciones Allá no tienen Cómo comunicarse ¿No? Entonces imagínense Nomás eso Empezar a cuadrar Todo desde acá Eso allá ¿Sí? Entonces es como Eso es un punto ¿No? Frente a la comunidad Como saben Entonces al final El último día Se cita a todas Las personas Que ojalá puedan asistir Que puedan ir Y mirar Que fue lo que vimos Como unas tomas Cuando pasó el gobernador Que vieron ahí Que habían muchas personas Diciendo que Que chévere Que mostraron los proyectos Se muestran los prototipos Pero la segunda fase Que yo sé Es a lo que tú vas La continuidad Es en lo que estamos trabajando ¿No? Entonces de cómo potenciamos Esos cada uno Esos prototipos Por ejemplo El prototipo de turismo Es un prototipo conceptual Frente al turismo De la región Que tiene tres fases Es un turismo Que es para la reconciliación Que es bien novedoso Y ese por ejemplo A los Menos de los 15 días Más o menos A los 7 días 10 días Fue la ¿Cómo se llamaba la feria? Fue la La feria de la Nato Que es una de las ferias Más importantes A nivel nacional De turismo Y tuvimos un espacio Y tuvimos un espacio allá En el stand del Guaviare Sí, para empezar a mirar Cómo hacemos para Uno, potenciar cada uno De los prototipos Dos, pues está Nuestro centro de innovación O nuestro laboratorio De innovación Que es lo que queremos Dinamizar Entonces estamos en ese proceso De continuidad Creo que vamos a cerrar Con una gran invitación Qué pena compañerito Pero vamos a tener aquí Para hablar Harto de tiempo Porque pues igual Las colegas van a venir ahora Y no quiero que golpeen Ya la clase Teníamos hasta las 11 de la mañana Y bueno Estamos cerrando La idea es que podamos Seguir conversando Entrando a la página De la Universidad Nacional Construyendo ideas Mirando cómo es La participación de nosotros Como ciudadanos En estos procesos De reincorporación En estos procesos De diseño Innovación Para la construcción De la paz Pero no solamente En esos terrenos Sino en otros terrenos También podría ser cerca ¿No es cierto? Ya sabemos que obviamente Estos terrenos Llaman la atención Porque es el boom Porque además Es una cosa muy importante Que se logró en Colombia Y porque hay algunos compañeros Que sí desean ir No sólo a sacarse la foto Con el exguerrillero O la exguerrillera Sino a hacer un trabajo Que indique una formación Más allá de la Digamos de los estereotipos De la formación De los docentes Sino que lo que nos mueva Es como nosotros Haciendo parte De esta sociedad Podemos apuntar Lo que decía El maestro Muy bien Dar un granito De arena En la resolución De algunos De los problemas De las comunidades En las cuales Quizás Vamos a ejercer Como docentes Ustedes Maestros En formación Con una gran Sensibilidad social Con un gran compromiso Y con una gran Responsabilidad Profesional Seguramente Van a encontrar Alternativas Mucho más creadoras Que las que nosotros Podamos haber hecho Y por eso De la mano De ustedes Seguramente Vamos a estar Pendientes De cómo colaborar Y cómo Co-colaborar En la creación De alternativas Para que nos sintamos Un poquito más Aportantes En este proceso De paz Que va a ser Bastante largo Si las condiciones De presidencia Son adversas Será mucho mayor El ejercicio Y mucho mayor El ahínco Con el que tengamos Que trabajar Para sobreponernos A las condiciones Adversas Que este país Espero No sean Las que tengamos Pero Si son las que son Tengamos También la posibilidad De colaborar Y no pues Achantarnos Como decimos No dejarte De hacer cosas Sino que bueno La idea es Cómo construir Aquí hay ejemplos Seguramente Hay otros ejemplos Y bueno Ya de entrada Les agradecemos A ustedes Que nos hayan Hecho esta exposición Tan maravillosa En el Día del Maestro Aplausos